Buenas amigos y amigas, camaradas, todos, ¿qué tal estáis? Hoy es el día 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, motivo más que especial para estrenar este vídeo. Quiero que sepáis que es un vídeo que me habéis pedido del vídeo anterior, del de la Inquisición Feminista, que pondré por aquí. Muchísimos me pedisteis que por favor pusiese la entrevista con Santiago Armesilla y aquí está toda la entrevista entera. Ahora, dejadme que os cuente por qué hay algún corte y es que resulta que la entrevista en un principio se supone que iba a durar 4 minutos, 4 minutos y al final estuvimos 2 horas, ¿vale? Se supone que el programa lo quería hacer como de media hora, 45 minutos y al final me salió de 3 horas 40 y pico o 3 horas y media. Entonces, bueno, hay parte donde yo al principio estoy así como serio porque es más entrevista que coloquio porque, claro, yo pensaba, bueno, hago una o dos preguntas a Santi y tres y lo introduzco en el programa de la crítica esa contra el feminismo que llamé la Inquisición Feminista, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues le hago unas preguntas, dos o tres preguntas, que me las conteste rápido y ya está, y ya está. Y luego ya ahí lo amoldo, lo encajo y tal. Pero, claro, yo al principio me veréis que estaba así como un poco tenso porque yo veía que se alargaba, se alargaba, se alargaba y era súper interesante todo lo que estaba diciendo Santi, como casi siempre, porque estés de acuerdo con él o no, es siempre de una persona que se puede aprender mucho y que es un placer siempre dialogar con él. Y, bueno, pues yo estaba ahí un poco como sufriendo. Luego ya veréis que llega un momento que ya cuando llevábamos creo que una hora y veinte o así, ya dijimos, bueno, esto no hay por dónde cogerlo. Pues lo tendré que cortar, lo tendré que montar y ya en un futuro vídeo pues ya lo pondré entero, si te parece bien. Y entonces él me dijo, sí, 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 no te preocupes. Pero que por eso en lugar de poner coloquio o en lugar de poner, pues, diálogo con Santiago Hermesilla y ha puesto entrevista porque realmente él es el que más habla y el objetivo era ese, preguntarle, ¿no? Lo que pasa es que ya al final, pues ya como ya me había cambiado el chip a raíz de que se estaba alargando y dije, bueno, pues nada, pues ya hablé un poquito más con él e interactué un poquito más con él. Pero bueno, que esa es la cosa, ¿no? Así que si lo veis un poco raro es por eso. He tenido que hacer algunos cortes porque estábamos diciendo, pero Santi, que esto es demasiado, esto se está haciendo demasiado largo, ¿no? Pero bueno, quitando eso, muy bien. Y luego quiero deciros otra cosa, no es que me esté especializando en hacer vídeos contra el feminismo, que pueden haber más, ¿por qué no? Por cierto, antes de que se me olvide, os recomiendo este canal de Rosana Kramer, un canal excelente de una mujer de izquierdas argentina, doctora en filosofía, que hace una crítica muy fundamentada al feminismo actual y dominante. Entonces, no es que me esté especializando en hacer vídeos contra el feminismo, que razones no faltan, sino que bueno, los siguientes meses, por razones personales, pues no voy a tener tiempo para, seguramente, para hacer nuevos vídeos unos meses hasta el verano, agosto o así, a no ser que ocurra la revolución mundial o pase algo muy extraño, o que haya una nave espacial, seguramente no haré vídeos nuevos. Tengo muchísimos proyectos, muchísimos vídeos de formación que quiero hacer, con entrevistas, con un montón de cosas, ¿no? Pero por ahora no va a ser posible. Entonces dije, bueno, pues voy a sacar el vídeo este entero con Santi, es posible que también saque el de Prende Fuegos, ya veremos si me da tiempo o no, porque con ambos tuve problemas de sonido y tal, que tuve que ir solventando. Y nada, antes de dar paso al vídeo, os quiero contar una anécdota. Os quiero contar lo que me ha pasado esta mañana. Fijaos, esta mañana, Día Internacional de los Trabajadores, 1 de mayo, festivo aquí en España. Bueno, festivo para algunos trabajadores, para otros no, porque los de la hostelería ni de broma. Eso van por otra parte. Pues en la manifestación, pues nada, hemos ido ahí a la manifestación, yo he ido con mi sindicato, ya no estoy en ningún partido político, y bueno, he ido para allá y era alucinante. Era alucinante porque el sindicato mayoritario, que es Comisiones Obreras aquí en España, pues estaba dando un mitin, entonces había un hombre y una chica. Y se iban turnando, el turno de palabra, y cada vez que hablaba la chica decía cuestiones de que los hombres éramos muy malos, de que había más mujeres pobres, más mujeres no sé qué, que no sé cuánto de los trans, que no sé qué de no sé cuánto. Bueno, yo estaba al lado de una pancarta de unos trabajadores de Comisiones Obreras, de Repsol, que es una refinería, una empresa petrolífera, que anteriormente era pública, y gobiernos anteriores del Partido Popular, del PSOE, la privatizaron. Y bueno, va a haber una reestructuración y van a echar muchos trabajadores a la calle. Entonces, yo me estaba fijando en las reacciones de esos trabajadores cuando la chica estaba hablando y estaba hablando de todas esas cosas de feminismo que no venía aguento para nada en ese momento en el que tendríamos que estar todos unidos. Estaba como poniendo a los hombres de malos y el terrorismo machista y no sé qué, no sé cuánto. Y ha llegado un momento que uno de los trabajadores que estaba con la pancarta, no voy a decir la palabra que ha dicho porque ha sido muy fuerte, pero dice estoy cansado de tanta bla 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 bla, ha cogido la pancarta y se ha ido. Y ha dejado a sus compañeros con la pancarta, os lo prometo. Y otro que estaba ahí, estaba como hablando por lo bajo, como que qué tontería era, qué tontería se estaba hablando y por qué estaba hablando eso. A mí me han dado ganas de verdad de empezar a silbar, pero ya sabéis que el feminismo es dominante en la izquierda y me hubiesen apaleado. Entonces, pues no lo he hecho. Pero digo una cosa, no había casi nadie, menos del 5% de los congregados eran gente joven. El feminismo está destruyendo al movimiento obrero y tenemos que confrontarlo súper fuerte. Cada vez tenemos que ser más y más los que alcemos la voz. Me da igual donde estemos. En el sindicato, en el partido, me da igual donde estemos. Si nos consideramos de izquierda, de verdad, como os he dicho antes, consultar el canal de Rosana Kramer, que es una especialista, ver el programa que hice, que duró tres horas y pico, con todas las razones que doy, o atender a la entrevista que vamos a ver ahora con Santiago Hormesilla, y yo creo que a cualquier persona medianamente racional, si está abierta, va a dejar de ser feminista si es que lo es. Os lo digo en serio. El feminismo nos está destruyendo. El LGTBI, todo el tema queer, nos está destruyendo el movimiento obrero. Porque nosotros no estamos en contra. Es que no, feminismo no es igualdad. Feminismo ahora no es igualdad, es desigualdad. Y nosotros, qué mejor forma, nosotros somos luchadores por la igualdad. Entonces, nos da igual que sea una mujer, que sea un gay, que sea una lesbiana. Nos da igual, nos da igual. Somos todos trabajadores y tenemos que estar juntos. Vamos a dejar de que nos dividan porque nos están dividiendo. Camaradas, nos están dividiendo, nos están aplastando. Los trabajadores no quieren saber nada de esta izquierda porque la ven como marcianos que vienen de otro mundo. No hablan su lenguaje, no hablan de sus problemas. ¿Sabéis por qué? Porque no tienen valentía para solucionarlos, porque no hay un proyecto de Estado. Ya no buscan ni el socialismo, ni buscan nada. ¿Entendéis? Entonces están ahí, sí, los trabajadores que vivan un poquito mejor, que no sé qué, que no sé cuánto, y defendiendo tres o cuatro causas de minorías. Eso es lo que vais a hacer porque no tenéis valentía para hacer ninguna otra cosa. Entonces, por favor, vamos a luchar contra esto. Vamos a luchar frontalmente contra el feminismo. El feminismo hay que extirparlo de todas las organizaciones obreras. El feminismo hay que expulsarlo de todas las organizaciones obreras y sindicales. Hay que expulsarlo lo antes posible. O nos van a arrasar. O lo digo en serio, nos van a arrasar. El feminismo, lo queer, el LGTBI. Si tú eres gay o eres lesbiana, de puta madre, perdonadme que hable así. ¿A mí qué me importa? Como si eres cristiano o crees en los marcianos. A mí me da igual. Podemos estar todos juntos. Lo que nos hace, lo que nos une es nuestro trabajo. Que somos seres humanos. Ya basta de dejar que nos dividan. Ya basta. Ya basta. Hay que expulsar el feminismo de nuestras organizaciones. Y lo digo de nuevo. Hay que expulsarlo. Hay que confrontarlo muy duramente. Muy duramente. Porque nos están machacando. Y están haciendo que la clase obrera se aleje totalmente de nosotros. ¿A dónde vamos así? ¿A dónde? ¿A dónde? Entonces, disculpad que me ponga así. Disculpad que me ponga así. Pero es que ya es hora de decir basta. Ya es hora de decir basta porque nos van a chafar. Es que ahora mismo nos van a chafar. Yo me estaba preguntando ahí con los pocos que éramos. Digo, los capitalistas se estarán partiendo de risa. Se estarán partiendo de risa. ¿Cómo nos han metido este caballo de Troya? ¿Cómo nos han metido este caballo de Troya en nuestro movimiento? Y tantos otros caballitos de Troya que nos han ido metiendo. Y cada vez más alejados de los obreros reales. Y los obreros reales no solo son aquellos que están como Charlotte, como Chaplin, trabajando en la máquina. Son hosteleros. Son informáticos. Son médicos. Son enfermeras. Son profesoras. Lo que sea. Lo que sea. Abogadas. Lo que sea. La gente que vive con su trabajo. Que no vive robándole el trabajo a los demás. Que no vive del trabajo de los demás porque tenga propiedad. Porque tenga un capital que pueda emplearlos. Entonces vamos a espabilar de una vez. De verdad que esto es insoportable. Que es que parecíamos un grupo de de frikis. De frikis. Parecíamos una secta. Es que éramos poquísimos. Poquísimos. Y encima la chica está hablando un lenguaje que no entendía nadie. El obrero ese se ha ido porque tenía huevos. Así os lo digo. Porque nos tendremos que haber dicho todos. Pero cállate ya de una vez. Que qué co*** estás hablando. Cállate ya de una vez. De qué estás hablando. De qué estás hablando. Si estamos aquí unidos como clase trabajadora. De qué estás hablando. Tranquilidad John. Tranquilidad. Chicos. Disculpad que me ponga así. Pero es que no puedo más. De verdad. Simplemente voy a dar paso ya a la entrevista con Santi. Eso sí. Os recuerdo. Por favor. Darle a la campanita. Apuntado. Darle a me gusta. Seguidme. Cuando le deis a la campanita. Acordaos de que tenéis que darle a que os llamen en todas las notificaciones. Porque si solo le dais a la campanita. Pues YouTube os va a llamar cuando ella quiera. Y YouTube no creo que tenga mucho interés en que os hagáis marxistas. A todas las notificaciones. Porque si no no van a llegar. Simplemente porque os apuntéis. Porque muchas veces tenéis 30, 40, 50, 80, 100 canales. Yo tengo también varios que sigo. Y no te enteras. Si no le pones a todas las notificaciones. ¿Y por qué no monetizo los vídeos? Pues estoy perdiendo dinero. Pero lo hago. Lo hago. Porque creo en esto. Estoy haciendo una cosa que se llama tu youtuber marxista. Y no me parece ético aprovecharme y transformar vuestras atenciones en mercancías. Que YouTube le venderá a los anunciantes. Para que os taladren en vuestras sinapsis neuronales. Toda esa publicidad que luego queráis o no. Os va a condicionar cuando vayáis a comprar. Entonces como no quiero ser parte de eso. Y YouTube me da la posibilidad. Porque si no me la diese. Pues tendría que aceptar la publicidad. Porque prefiero eso. Y poder comunicarme con vosotros. Que no exista esa posibilidad. Pero ya que me da la posibilidad. Jolines. Apoyadme. Si valoráis este trabajo. Que lleva muchas horas. Muchísimas horas. Cientos de horas. De lectura. De grabación. De edición. Etcétera. Por favor. Dadle a la campanita. ¿Vale? Compañeros. Por favor. Dadle. Dadle a todas las notificaciones. Compartir este vídeo. Con vuestros amigos. Con vuestra familia. Necesitamos muchas personas. Para construir ese socialismo mundial. Así que por favor. Vamos a ser valientes. Yo estoy aquí. Con mi cara. Pensáis que esto no tiene coste para mí. Estar aquí. Diciendo que soy marxista. Con mi nombre y mis apellidos. Mi... Eh... Siendo profesor. Teniendo unos libros en... En venta. Etcétera. Claro que tiene un coste. Así que por favor. Vamos a comprometernos todos. Porque aquí nadie va a salvar a nadie. Tenemos que ser todos. Toda la clase trabajadora es la que tiene que salvarse a sí misma. Y eso depende de todos y cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Otra opción que a lo mejor en un futuro exploro. Si somos más miembros de la comunidad. Si tengo más seguidores. Será a lo mejor hacer un Patreon. O algo de este tipo. Porque evidentemente. Yo sí que estoy haciendo aquí un trabajo. Y a mí nadie me está remunerando. Y yo creo que el trabajo intelectual. Y artístico. Tiene que tener su remuneración. Eso es evidente. Pero por ahora lo estoy haciendo. Simplemente por militancia. Cogiendo muchas horas de mi vida. Y por favor. Espero que si apreciáis el trabajo. Si no lo apreciáis. Ya darle al stop. E idos. Porque es una tontería. Pero si lo apreciáis. Que os cuesta darle a la campanita. Y poner todas las notificaciones. Yo creo que merece la pena. No conozco muchos youtubers marxistas. O gente marxista que haga esto. Casi todo el mundo le pone publicidad. Apoyadme si queréis que esto siga así. Porque si no. No lo podré hacer. Porque no dejo que metan publicidad mis vídeos. Así que por favor. Si esto os importa. Ya sabéis. Ya sabéis yo como soy. Yo tengo mis ideas. Yo voy a explicar aquí las cosas. Honestamente. Ya sabéis cuál es la intención de este canal. Divulgar obras del marxismo. Que yo sé que a veces es difícil. Y os puedo ser sincero. Por ejemplo. Yo cuando haga el análisis del estado y la revolución de Lenin. Yo que no soy leninista. Os puedo hacer un análisis objetivo. Y luego ya haré mi crítica. O diré mi parecer sobre la obra. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces ya sabéis como soy. Si os interesa esto. Esto tiene muchísimas horas de trabajo detrás. Si os interesa por favor. De nuevo os lo digo. Suscribíos. Dadle a todas las campanitas. Y es que si no. No va a tener sentido esto que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Yo sé que ya somos muchos. Recibo el cariño de mucha gente. Pero necesitamos ser muchos más. Para que esto merezca la pena. ¿De acuerdo? Porque si no. Vamos a ser como los 3 o 4 frikis. Que nos hemos ido esta mañana. Ahí al 1 de mayo. Cuando hace 10, 20, 30 años. El 1 de mayo era una cosa masiva. Masiva. Y ahora parecemos. Pues miembros de una secta. O de un grupo. No sé. De decir que es que esto es patético. Es que tenemos que enfrentarnos contra esto. Y nada. Amigos, amigas, camaradas, todos. Compañeros, compañeros. Disculpad. Pero es que me hierve la sangre de esta mañana. Ya me ha hervido por completo. Por cierto, también veréis. Es que hay una parte muy divertida. Que Santi y yo tenemos ahí una discrepancia. Y él me dice ahí una cosa. Y no pasa nada. No pasa nada. Santi y yo tenemos muchas discrepancias como marxistas. Pero pese a ser marxistas o socialistas o personas de izquierdas o simplemente personas educadas. Podemos hablar, podemos diferir y podemos aprender los unos de los otros. Y creo que eso es una cuestión que debería de la izquierda promulgar más. El debate, pero también el diálogo y también la capacidad de entendimiento del otro. Y por cierto, os digo que a partir de verano, entre verano y final de año. Santi me propuso hacer un debate sobre política exterior para España. Y me parece muy interesante. No solo hablaremos de España. Seguro que hablaremos de más países. Entonces ahí sí que será un debate. No será tan coloquio y tan como ahora que hemos estado de acuerdo. Pero siempre será con cariño y será defendiendo nuestros argumentos con todo respeto. Porque lo primero, no hay que olvidarlo. Hay que ser buena gente. Hay que ser buena gente y saber que estamos hablando con personas. Porque si no, nos transformamos en máquinas sin sentimientos. Y nada, espero que disfrutéis mucho con la entrevista de Santi. Os mando un abrazo muy grande para todos. Un beso también. Cuidado mucho que estamos en una época muy complicada. Y mucha fuerza. O sea, reconstruyamos el movimiento obrero. Reconstruyamos los sueños del socialismo. Que son sueños reales. Luchemos por un futuro socialista para la humanidad. Luchemos por un futuro digno para nuestros hijos y nuestros nietos y las generaciones que vendrán. Luchemos porque lo mejor que tenemos ahora, todos aquellos derechos sociales que no nos han quitado todavía, los tenemos por generaciones pasadas que no se quedaron en el sofá, que no se quedaron leyendo o ahora con el móvil todo el rato. Fueron a luchar. A luchar por los derechos. Si son los derechos que tenemos ahora. Y si nosotros no luchamos, nos los quitarán. Y el futuro será un lugar más oscuro. Así que, por favor, vamos a unirnos, camaradas. Vamos a ser fuertes. Vamos a pensar con la cabeza. ¿Vale? Y vamos a ser valientes. Y nada, disfrutad muchísimo el vídeo de Santi. Ha sido un placer saludaros desde aquí de nuevo. Y os mando un abrazo muy grande con un beso. Hasta ahora, camaradas. Luchemos. Nosotros estamos, y yo personalmente, muy contento de tenerte otra vez aquí. Ya eres un familiar del programa. Así que, nada, estate como en tu casa. Bien hallado. Bien. Te quería preguntar, bueno, ya sabes, estás aquí un poco por todo lo que pasó el otro día. Pero yo te quería preguntar a ti, como experto que eres en tantas cosas, pero sobre todo también tienes un conocimiento muy alto de filosofía. Y, bueno, de política. Tú eres politólogo. Te quiero preguntar, primero, ¿cómo definirías el feminismo actual dominante? Porque ya sabemos que hay muchas familias dentro del feminismo. El dominante, ¿cómo lo definirías tú políticamente? A ver, es una respuesta que, por el formato de tu vídeo, exige ser esquemático. Pero, evidentemente, esto daría para un seminario varios, si fuese esto una universidad. Aunque, seguramente, a nivel académico tengamos más nivel que muchos seminarios de universidad a la hora de presentar esto. Y no es por petulancia, sino por la forma en que se focan las cosas y por el sesgo ideológico que ocurre en muchos departamentos de universidad en ciencias sociales, como tú sabes. Como bien dices, feminismo no es un término unívoco. Habría que tomarlo en un sentido análogo. O sea, en vez de hablar, igual que hablamos no de izquierdas, sino de izquierdas, no de derechas, sino de derechas, aunque hay sus particularidades en cada una y en cada otra. Y no de socialismo, sino de socialismos. E incluso, dentro del modo de producción capitalista, podemos encontrar diversos sistemas económicos capitalistas distintos. En lo que se refiere a corrientes de la izquierda indefinida, como todas las corrientes del feminismo son izquierda indefinida, y ya sabes que lo que dice, bueno, no es peyorativo en este sentido, es descriptivo. Las corrientes de izquierda indefinidas, según Bueno, en el mito de la izquierda, son todas esas corrientes que no se definen respecto del Estado, no tienen una posición política respecto del Estado, es decir, no tienen un proyecto general para todos, a nivel universalista, ni racio-universalista, ni tampoco se definen respecto a la unidad política por excelencia histórica que es el Estado, por lo menos desde las polis griegas, sino que se definen por cuestiones subculturales, sociológicas, antropológicas, filosóficas. Y, claro, ahí están las izquierdas extravagantes, movimientos sociales, ONGs, donde muchas corrientes del feminismo se podrían encuadrar. Yo diría que el feminismo hegemónico, los feminismos hegemónicos son sobre todo izquierda extravagante, pero también algunos serían izquierda divagante, es decir, intelectuales y artistas, profesores, profesoras de universidad, escritores, escritoras, gente de la llamada cultura, porque la cultura, el que les haya estudiado antropología sabe que cultura es un todo complejo, y tan cultura es la silla eléctrica como una obra de teatro. Y luego estaría la izquierda fundamentalista, que sería una mezcla entre izquierda extravagante y divagante, que daría lugar a partidos políticos o bloques históricos, como diría Gramsci, que tratan de llevar a cabo las agendas de los grupos de la izquierda indefinida particulares a través de la subvención del Estado, una vez que tienen el poder o acceso a poder, o mejor dicho, a subvención pública, a dinero público, en el Parlamento o lo que sea. Podemos es un ejemplo de ello, también el PSOE a su manera, pero hay otros grupos extraparlamentarios que entrarían en la izquierda fundamentalista. Una izquierda fundamentalista cuya Biblia, cuyo texto sagrado no es el Manifesto Comunista, que no es un texto sagrado tampoco, sino que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y que, por tanto, muchas corrientes feministas actuales tienen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos una cierta base argumental para desarrollarse. Esto lo dejo caer para que veamos lo importante que es ese texto de corte ideológico liberal, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un texto de corte ideológico liberal, que bebe a su vez de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y que bebe a su vez de las ideas de la Ilustración. Pero, Santi, permíteme una cosa que te corte, como tenemos confianza. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se habla de la igualdad entre... No habla ni de discriminación positiva ni de nada de eso. Simplemente te quería puntualizar ese tema, sí. Sí, pero es una puntualización formal, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una declaración moral, prácticamente formal, que es inaplicable en tanto que no haya un poder estatal que lo aplique. Y tampoco todos los estados lo aplican. Es decir, es un flatus vocis, es un brindis al sol. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es... No me estoy desbordando de la cuestión del vídeo, pero creo que es importante tener esto en cuenta. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es papel mojado, en tanto que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene cinco señores que tienen control atómico. El Consejo de Seguridad es el que decide, aunque se peleen entre ellos también. Y, por tanto, cualquier idea de igualdad que la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclame, que tampoco la especifica, es decir, los parámetros de esa igualdad no se especifican y no se pueden especificar porque es algo inaplicable, pues entonces es un brindis al sol. No voy a decir si papel mojado o no, pero, sin embargo, es un texto que es una contradicción intérminis, básicamente. Sí, pero sí que podría haber una igualdad de yure en el caso, por ejemplo, como tú bien dices, de que existiese una igualdad en la Administración de la ONU. No hubiera países que estuviesen privilegiados, ¿no?, con el tema atómico y con el tema de la seguridad. Pero, en teoría, en la Asamblea General de la ONU, en teoría, hay igualdad. Y es que tampoco hay igualdad, es que es falso. Es que la igualdad, vamos a ver, la igualdad se da en parámetros concretos. Igualdad ante la ley, igualdad jurídica, igualdad salarial, etcétera. Pero, vamos a ver, primero, la ONU, Consejo de Seguridad, cinco señores tienen veto. Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Rusia heredera de la Unión Soviética, y son ellos los que dirimen las cuestiones fundamentales de control geopolítico del globo. A la vez, luego hay una igualdad formal entre estados en los votos en la Asamblea General de la ONU, pero que luego se desplasma en una desigualdad demográfica. ¿Por qué? Porque el voto de la India, por ponerte un ejemplo, un país de 1.100 millones de habitantes, vale lo mismo que el voto de Luxemburgo, que ni de coña tiene tantos habitantes como la India. Claro, totalmente de acuerdo. Para que veas que es una circunstancia global, exactamente, para que fuera igual. Claro, pero es que es inviable, es que es inviable. O sea, la ONU es un club de estados. Ya. Un club de estados donde se homologan unos a otros reconociéndose, sin más. Es pura geopolítica y geohistoria. Es una suerte de paz de Westfalia a lo grande, pero por el filtro de la ilustración. Y, reintroduciendo la cuestión del feminismo, porque aquí es importante la ilustración. El feminismo, supuestamente, desde las coordenadas de ciertas corrientes feministas, hablemos de los feminismos en plural. ¿Por qué hablábamos en plural? Porque, ya dije, feminismo no es un concepto unívoco, sino análogo. Hay feminismos en plural y muchos enfrentados entre sí, incluso de manera visceral. Absolutamente visceral. Defendiendo cuestiones que son incompatibles. ¿Alrededor de qué institución antropológica supuestamente se han definido, por decirlo de alguna manera, los corrientes feministas históricas? Pues yo diría que no es ni el patriarcado, ni el heteropatriarcado, que son unas nociones mucho más contemporáneas de lo que parece, parten del feminismo radical de los años 60, y ya hablaremos de eso, sino que, desde los tiempos ilustrados, desde el siglo XVIII, porque las diversas corrientes feministas dicen que el feminismo surge hace tres siglos, con la ilustración, básicamente es un movimiento ilustrado y liberal, la institución alrededor de la cual las distintas corrientes feministas se han tratado de definir, ¿cuál es? Pues yo en esto estoy de acuerdo con Ernesto Castro, con el filósofo Ernesto Castro, y creo que es la familia. Creo que es la unidad familiar y la antropología del parentesco, por tanto, la unidad antropológica, no política, antropológica, a través de la cual los diversos feminismos discuten sus diatribas teóricas. Y la idea de patriarcado se organiza alrededor de la idea de familia. Lo digo porque antes de que académicamente el feminismo radical plantee la idea de patriarcado como nuclear en su teoría, ya las feministas anteriores se organizaban teórica y políticamente alrededor de su papel dentro de la institución familiar. Y no digo nada a la teoría queer, que es un subproducto del feminismo radical, porque parte de sus mismas ideas básicas, aunque radicalizadas, que son la idea de patriarcado y la idea de la distinción sexo-género, aunque luego se enfrentan al propio feminismo radical, pues también la teoría queer es, como digo, un subproducto del feminismo radical, que luego se separa de él y tiene corpus teórico propio, aunque hay vasos comunicantes entre ellos y otros de desconexión, pues también se organiza alrededor de la institución familiar. Por tanto, las distintas corrientes del feminismo desde la ilustración no se definen por el Estado, sino que se definen alrededor de la familia. Y que, por tanto, es el análisis antropológico, histórico y sociológico y económico incluso de la familia, de la institución familiar, la que ha llevado a las distintas corrientes del feminismo a estructurarse teóricamente y pelearse entre sí también y pelearse con otras ideologías, con otros movimientos. El tema es que, realmente, esas corrientes feministas que vienen del siglo XVIII, que solo se llaman feministas a posteriori, cuando hay una reconstrucción histórica desde un feminismo académico ya asentado... Claro, porque no existía la palabra en ese momento. No existía la palabra. Claro, que el hecho de que no exista la palabra no implica que no exista el fenómeno. Bueno, cierto, pero la reconstrucción a posteriori implica una suerte de esencialismo, primordialismo en la idea de feminismo que, a mi juicio, a nivel historiográfico, me parece un poco discutible. ¿Por qué? Porque si bien Olimpia de Gouges tenía elementos que luego se pudieran catalogar reconstructivamente como feministas, sin embargo, también tenía otros que no eran en absoluto. Yo un poco de revisionismo histórico. Es lo mismo que ocurre cuando, por ejemplo, desde el nacionalismo español, se discute si el reino visigodo era España o no. Solo desde una posición de reconstrucción primordialista histórica, se podría pensar que el reino visigodo era España porque el rey recaredo del reino visigodo asumió el catolicismo como religión oficial. Pero, claro, lo que está en debate es saber si los descendientes de los visigodos que empiezan a realizar la reconquista con Pelayo en el norte, en Asturias, estaban tratando de reconstruir el reino visigodo o en el proceso están construyendo otra cosa. Y, por tanto, yo creo que aquí es importante porque habría que ver si en la llamada primera oleada del feminismo, que ya se empieza a fraguar en el último cuarto del siglo XIX, lo que se está haciendo es recuperar las ideas de Olimpia de Gouges y de otras y otros teóricos del feminismo, o si se está construyendo otra cosa que parcialmente tiene como referente a Gouges y a otros ilustrados, pero, sin embargo, está haciendo otro tipo de movimiento distinto. Y yo creo que eso es algo a tratar de manera bastante importante porque no es... ¿Por qué? Porque la antropología, como disciplina, y yo creo que el feminismo es un conjunto de movimientos y de teorías muy unido a la antropología, la antropología no se empieza a desarrollar como disciplina propia del conocimiento hasta finales del siglo XIX, a través de Lewis Morgan, de Engels y de muchos otros. Y la antropología ha variado mucho en sus expectativas, pero incluso ha tenido diversas diversificaciones. Estamos hablando de una disciplina de las ciencias sociales que conecta con el feminismo a través de la antropología cultural, pero se desconecta de muchos fundamentos del feminismo a través de la paleoantropología y de la antropología biológica. ¿Por qué? Porque en el momento en que la antropología necesita para sus estudios conectarse con las ciencias naturales, los parámetros de la antropología cultural se ponen en cuestión o por lo menos tienen que ser revisados. Claro, ahí marca unos límites, ¿no? Digamos. No, y no es que se marque unos otros límites o unos límites, es que la forma en que se enfoca el desarrollo del ser humano ya no puede ser igual en el momento en que la antropología se conecta con la paleontología, con la arqueología y con la biología. Y esto es importante porque ya hemos hablado de la Ilustración, ya hemos hablado de la Declaración de los Derechos del Hombre del Ciudadano, de las ideas ilustradas y cómo las primeras correntes del feminismo, la primera oleada, que eran las sufragistas, básicamente, que eran señoras de la gran burguesía y la aristocracia británica que querían votar, mientras perseguían a hombres que no querían luchar en la Primera Guerra Mundial, por cierto. Es decir, era un movimiento reformista dentro de sus clases sociales, pero conservador de lo que se refiere a la sociedad victoriana británica. Esto es importante tenerlo en cuenta. También hay que decir, perdona Santi que te interrumpa, que había también sufragistas hombres, aunque fueran una minoría. Y también que, por ejemplo, estaba de Joan Stuart Mill, que también se dio de precedente, de precursor de esa primera oleada, podríamos decir. Claro, sí, cierto. Pero Joan Stuart Mill era filósofo y economista, y en ningún momento Stuart Mill tiene una teoría elaborada de la familia, como a partir de la primera oleada los diversos correntes feministas empiezan a tener. Digamos que la primera oleada con las sufragistas conecta con la ideología liberal, y en parte también con las ideologías socialistas, socialdemócratas y comunistas, porque enseguida se pasa de pedir el voto femenino ampliando el sufragio universal a, aunque había sufragistas que pedían el voto femenino y estaban en contra del sufragio universal, querían un sufragio universal necesitario de clase, por cierto. Eso es muy interesante, ¿eh? Y luego había, luego, quiero decir, el movimiento obrero conecta con ciertas correntes del feminismo, pero siempre en un sentido crítico, porque en las primeras, en las primeras, a ver, en las generaciones de izquierda definida, socialdemócrata y comunista, el feminismo era tenido como liberal, ilustrado y burgués, y era criticado. El término que se utilizaba era cuestión femenina. Sí, Rosa Luxemburgo, ¿no? Clara Zekin, etcétera. Clara Zekin, Alexandra Kolontai, etcétera, ¿no? Pero todo cambia, todo cambia con posterioridad con la segunda oleada, que es la clave para mí del asunto. Totalmente de acuerdo. Porque los estudios en antropología sobre la familia, sobre la antropología del parentesco y los estudios en biología se vuelven mucho más sólidos, se vuelven mucho más profundos y se diversifican muchísimo en el mundo, ¿no? En las universidades, etcétera. Hay que tener en cuenta, además, que la antropología, en el siglo XIX, también surgió como disciplina para justificar el colonialismo, como estudio de pueblos no civilizados. Sí, como los famosos exploradores, ¿no? Claro, la antropología era una disciplina de exploradores para buscar nuevos territorios donde el imperialismo colonial, británico, neerlandés, francés, etcétera, los potentes a finales del siglo XIX, pues, conocieran pueblos y saber qué hacer con ellos. O sea, ¿qué quiero decirte? Entre comillas digo esto, ¿no? Que el antropólogo decimonónico, de jure de facto lo supiera o no, en cierto sentido, hacía un poco como de espía colonial. Aquí en Cartagena tenemos un caso, Jiménez de la Espada, no sé si lo conoces. No, no lo conozco. Que fue un famoso explorador, geógrafo, en fin, que sí. Bueno, sí, perdona, quería comentarte. Ahora que me has dicho eso, me acuerdo que alguien que hizo de antropólogo, explorador y espía en el Virreinato de Nueva España, a principios del siglo XIX, fue Alexander von Humboldt, y sus estudios sirvieron de una manera fundamental, para los Estados Unidos de Norteamérica, a la hora de, una vez emancipado de España, el Virreinato de Nueva España y convertido en Imperio Mexicano, saber qué hacer en esos territorios para quedarse con esos territorios, cosa que consiguieron. Dependencia de Texas, etcétera, ¿no? California... Necesitaban conocer esos pueblos, eso es evidente. Bueno, la antropología nació para eso. La antropología nació para eso. Para la segunda legada son fundamentales los estudios de la antropóloga Margaret Mead. Y Margaret Mead, pues, supuestamente, en sus análisis, puso en jaque la antropología del parentesco tradicional del mundo civilizado grecorromano y judio-cristiano, para analizar otros roles que tenían las mujeres a nivel sexual y desde la infancia, pero también a nivel adulto, con los jefes de las tribus en determinadas islas de Oceanía donde ella se fue a estudiar. Claro, que Margaret Mead, y esto es una cosa que muchas feministas niegan, fue acusada hace unos cuantos años de falsificar los datos de sus investigaciones, de retorcer los datos y de dar a entender, por prejuicios ideológicos, cosas que realmente no estaba diciendo. Lo digo más que nada porque Margaret Mead junto a Simone de Beauvoir son una en la antropología y otra en la filosofía existencialista, y el existencialismo, hay que decir que tanto Simone de Beauvoir como su marido, Jean-Paul Sartre, no voy a hablar de su vida privada ahora, lo que yo quiero decir es que Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre fueron los primeros filósofos que se declararon a sí mismos existencialistas, y el existencialismo, que Sartre trató de casar con el marxismo, el existencialismo es una filosofía que surge primero a través de las ideas de Soren Kierkegaard, un filósofo danés, y luego en el siglo XX, es una filosofía que tiene mucha influencia de la fenomenología de Husserl y, sobre todo, de un personaje brillante a la vez que siniestro, como fue Martin Heidegger. Martin Heidegger que fue uno de los cinco filósofos más importantes del siglo pasado y nazi confeso. Esto no significa que esté conectando el feminismo con el nazismo, simplemente quiero dejar claro que tanto Sartre como Simone de Beauvoir bebieron en ideas de un filósofo nacionalsocialista acérrimo, como era Martin Heidegger, que en sus clases en la universidad levantaba el brazo. Sí, no, no, eso está muy bien, Santi, perdona. Una cosa para los que nos están escuchando y no sepan de filosofía, ¿cómo dirías tú, sintéticamente, que serían las ideas básicas del existencialismo, para que los espectadores nos entiendan? Es complicado sintetizar, pero básicamente el existencialismo es una corriente de la filosofía a una escuela filosófica que entiende que lo importante del ser humano es su existencia y no su esencia. Es decir, no es importante explicar aquello que el hombre es en cualquier tipo de contexto, sino explicar el contexto en el que el hombre es y actúa y que al mismo tiempo es una suerte de recuperación de ideas humanistas. Sartre dice que el existencialismo es un humanismo, pero también fatalistas, porque el ser humano es un ser arrojado al mundo, el Dasein de Heidegger, es un ser ahí, en el mundo indómito, que tiene que hacer lo que pueda y que lo único importante que tiene es su propia existencia y que, por tanto, la existencia es lo importante a reivindicar por la filosofía. Es un poco como un lienzo en blanco, ¿no? Una tabla rasa. Y tú tienes que pintar ahí. No sé si decir que es una tabla rasa, porque también es verdad que las ideas de tabla rasa en aquella época, en el siglo XX, eran muy importantes en las ciencias sociales y en la filosofía, pero en el momento en que se concibe al ser humano como un ser ahí, arrojado al mundo, es un ser que no tiene referentes anteriores a su arrojo en el mundo y que tiene que buscárselos. ¿Y cómo se los busca? Actuando, haciendo cosas y, en todo caso, pues viviendo su existencia de la manera más intensa posible y organizarse ahí como pueda. Eso te sonará que tiene muchas reminiscencias de Nietzsche, de Kierkegaard, por supuesto. Es una filosofía que suele ser bastante pesimista. Sí, te iba a decir, es un poco deprimente, ¿no? Sí, no en todos los existencialistas que consten, no en todos, pero sí en muchos. En Gabriel Marcel, por ejemplo, que era existencialista cristiano, no era tan pesimista. Pero en Karl Jaspers tampoco. Y Karl Jaspers, además, que era psiquiatra, criticó a Heidegger después. Pero bueno, en Sartre yo creo que sí hay pesimismo, por lo menos a mi modo de verlo. Y en Simone de Beauvoir, en parte, también. El tema es que Simone de Beauvoir, existencialista, filósofa, y Margaret Mead, antropóloga, acusada de falsificar los datos que recogió en sus investigaciones, son dos personas fundamentales para entender la segunda oleada del feminismo, que yo diría que es la más importante a nivel histórico por su impacto en la actualidad, porque de la primera oleada se agradecen los servicios prestados, pero ya nada queda. Y los agradecemos, o sea, los agradecemos en el sentido, perdona, en el sentido de que sí que podía haber una confluencia en cuanto a que socialistas comunistas y sufragistas, las que no buscaran el voto censitario, claro, sino el sufragio universal de verdad, pues querían por lo menos la igualdad de yure, del hombre y la mujer, lo cual era un progreso. Sí, pero no olvidemos que había sufragistas antimarxistas y antisocialistas. No, 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 por supuesto. Yo digo el punto ese en el que estaban de acuerdo. Eso, evidentemente, la consecución de la igualdad legal de la mujer respecto al hombre, que ahora en España no tenemos, eso sí que fue un progreso. Entonces, ¿qué ocurre a partir de esa segunda oleada que yo estoy contigo, que es la determinante y la que tiene su génesis en todo lo que está pasando ahora? Vale, para mí el punto fundamental que tiene esa segunda oleada, que es la determinante para la actualidad, es que en ella, durante la construcción de ella, durante la segunda oleada, surge la corriente doctrinal teórica, hegemónica, todavía, todavía, de los diversos feminismos, que es el llamado feminismo radical. Se llama feminismo radical, o RADFEM, que es su acrónimo en inglés, digamos que por un poco por petulancia, teórica y doctrinal, porque la palabra radical a mucha gente le asusta y a otra le encanta. Entonces, ya sabes, lo de radical es el que va a la raíz de las cosas. Pues, supuestamente, el feminismo radical va a la raíz de la explicación de la opresión histórica e incluso prehistórica de la mujer por parte del varón. Y esa raíz es doble en el feminismo radical. Una es la idea del patriarcado, la existencia del patriarcado, que supuestamente explicaría esa opresión, y la distinción sexo-género. Esto es importante tenerlo en cuenta porque justo cuando las feministas radicales de los años 60 y 70 postulan esta idea, la antropobiología y la paleoantropología empieza a... ya venía de antes, pero ya empieza a tener postulados que ponen en cuestión las propias ideas del feminismo radical. Por dos motivos. Primero, porque el feminismo radical define el patriarcado como una institución que básicamente existe desde que existe la especie humana, desde las sociedades casi cazadoras, recolectoras, o incluso, más tarde, desde el neolítico, desde el momento en que se produce la revolución neolítica que diría... No me acuerdo cómo se llama este hombre, da igual. La revolución neolítica que asienta a la agricultura, la ganadería y la pesca como, digamos, actividades económicas y sociales más importantes de las sociedades humanas, es evidente que es... Gordon Child, ¿no? Gordon Child. Gordon Child, esa, exactamente. Es una de las transformaciones más importantes de la historia, de la historia, de la historia, digamos, de la especie humana, el neolítico. Pues muchas teóricas dicen que la opresión del varón sobre la mujer empieza en ese momento y eso es secular y es, digamos, la madre del cordero de todas las opresiones del mundo. Con lo cual, ahí el feminismo radical está asumiendo postulados que luego las diversas corrientes postmodernas filosóficas que no son algo nuevo y además hay que decir que la postmodernidad como corriente filosófica que tiene su primera plasmación en el arte, en las vanguardias artísticas, en la Bauhaus, ¿qué me vas a decir? en los años 20-30, porque la postmodernidad no es algo viejo, o sea, realmente es algo, o sea, perdón, no es algo nuevo, es algo mucho más antiguo de lo que parece, que tiene sus antecedentes filosóficos en Nietzsche, en Heidegger, en Will Arquine, que era un filósofo analítico estadounidense que mucha gente no conoce actualmente, pero que fue uno de los más citados en el siglo XX, por cierto, a nivel académico y en libros, un gran lógico también, los analíticos son muy buenos lógicos, aunque no metan la dialética en la lógica, cosa que a Hegel ni a Marx le gustaban, ni a bueno, y el tema es que muchas de las ideas que provienen, que defienden las corrientes postmodernas actuales en filosofía y muchas de ellas feministas, otras no tanto, parten de ideas que ya el feminismo radical de los 60-70 manejaba. Una es la idea de patriarcado que la antropología del parentesco ha demostrado y la propia realidad histórica de las sociedades capitalistas más avanzadas y socialistas ha demostrado que ya no existe más, por lo menos en esas sociedades. No estoy hablando cuidado, no estoy hablando ni de sociedades islámicas ni de sociedades de la África subsahariana donde todavía sí quedan formas de patriarcado, pero tampoco son iguales que las tradicionales. El patriarcado fue una institución histórica que surgió para evitar la endogamia en las poblaciones humanas, digamos, asegurar la exogamia, porque patriarcado significa gobierno o dominio de los padres. Los padres, varones, eran los que dominaban el territorio de la economía doméstica que ya se había asentado en el neolítico y eran los dueños de los bienes inmuebles, es decir, de la casa y de lo que había que proteger mediante la guerra, mediante las armas. Ahí la edad de los metales cumple un papel fundamental también en ello, pero luego con la economía doméstica griega, con el oikos, eso se estabiliza en un sentido institucional mucho más fuerte, porque además el patriarcado se conecta con el poder político a través de la moneda y en la moneda que aparece, la cara de un rey, la cara de un rey que es ya un Estado. Pero escucha, Santi, perdona, el patriarcado es también la propiedad que tenía el varón mayor no solo sobre la mujer, sino sobre los hijos y los esclavos. Sí, evidentemente. Es que aquí vamos a llegar a la madre del cordero. Creo que es, digamos, lo más polémico del asunto y que al feminismo radical esto no le va a gustar nada. Evidentemente, ese gobierno de los padres que se asiente históricamente a través de la guerra y de la propiedad mediante el varón mayor, que suele ser el patriarca, de los bienes inmuebles y que hace que la mujer que vaya a vivir a esa casa mediante un aseguramiento de la exogamia exitoso se elija a la mujer adecuada para estar en esa casa y que sea ella la dueña de los bienes muebles, los movibles, los que se puedan mover, los ajuares, las joyas, etcétera, eso lo convierte en una institución que tiene una evidente racionalidad antropológica clara porque dura durante muchísimo tiempo, muchísimos siglos, porque permite, entre otras cosas, asegurar la recurrencia de sociedades que necesitaban de esa técnica para poder subsistir. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que critican las feministas radicales del patriarcado es una institución que no entendieron bien cómo funcionaba y que además, en un sentido antropológico-histórico, fue lo que permitió que muchas sociedades funcionaran de manera exitosa y que fue además, debido al propio desarrollo técnico-tecnológico que existía en esa época y hasta, digamos, el siglo XVIII o una cosa así, fue una institución racional que a las mujeres les sirvió de mucha ayuda para progresar. Entonces, en ese sentido, permíteme un momento que yo creo que va a ser crítico en este vídeo. Sí, sí, sí. Que va a ser, ¿podríamos decir, Santi, según tu criterio, que el patriarcado en su momento fue una institución progresista, fue un progreso de cara a la humanidad? Sí, totalmente. Totalmente. Igual que fue un progreso el uso del hierro para hacer espadas o igual que fue un progreso la catapulta o igual que fue un progreso las falajes romanas o igual que fue un progreso la escritura o como no o la misma institucionalización de los primeros imperios. Totalmente. Y ahora, perdona, Santi, imagínate, ahora desde la feminista, madre mía, lo que están diciendo estos más chirulos que la opresión de la mujer fue un avance social. ¿Por qué fue un avance social? Explícaselo. ¿Por qué fue un avance social? ¿Cómo estaban las mujeres antes? Fue un avance social porque ayudó a los pueblos sedentarios a generar algo más que iba más allá de la barbarie del neolítico. Es decir, las etapas evolutivas de la antropología que señala Engels en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado basándose en Lewis H. Morgan, aunque muchas ideas de Morgan han sido refutadas por la antropología posterior, lo que evidencian, y aquí viene lo polémico, es que al igual que la guerra, al igual que la esclavitud, que no olvidemos que el mismo Engels en el anti-During dice que la esclavitud fue un progreso, porque antes de que existiera la esclavitud, a los soldados de las sociedades políticas conquistadas se los masacraba en razzias, o sea, eso era un baño de sangre terrible, y vieron que era mucho más económico tenerlos como esclavos. La clase esclava surge así. Totalmente. O sea, vamos a subrayarlo, Santi, el esclavismo fue un avance para la sociedad humana en su momento. Respecto a la situación anterior, igual que la ley del talión, igual que la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, fue un progreso respecto al linchamiento que había antes, que era algo animal. Claro, que era masivo, ¿no? Exactamente. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que el patriarcado como institución antropológico-histórica fue esencial para la civilización, fue positivo para aquella civilización. Es más, el patriarcado es civilización. Y esto no es ideología, esto es un hecho histórico analizado desde el materialismo puro y duro. El patriarcado en las sociedades capitalistas más avanzadas y en las sociedades socialistas o que intentan construir el socialismo ya no existe. El patriarcado en el sentido antropológico-histórico-clásico, que es la definición digamos empírica, categorialmente cerrada, no la definición vaga que da el feminismo radical que es una definición de sistema de opresión del varón sobre la mujer que en el fondo parece ser que están explicando la testosterona contra los estrógenos. Indefinido. Estamos hablando de la definición seria. ¿Qué fue el patriarcado? Fue un sistema de transmisión patrimonial, es decir, de herencias según el cual en algunas culturas y en determinados momentos históricos los hijos varones heredaban los bienes inmuebles, es decir, tierras, casa, mientras que las hijas lo que heredaban eran los bienes muebles, es decir, el dote, joyas, dinero, etcétera, porque era móvil. Esta, el patriarcado, en el fondo que era una forma de exogamia, es decir, de apareamiento fuera del grupo familiar, porque como tú sabrás el gran tabú de todas las sociedades humanas es el incesto y el patriarcado evitaba el incesto, es decir, era una forma de exogamia femenina legislada. En la legislación actual en España, en España en el año 2021, ¿cómo se reparten las herencias? Es decir, la herencia en tanto que institución heredera histórica en parte del patriarcado, pues se reparten independientemente del sexo del heredero. Aún así, aún así, las feministas radicales y otras corrientes del feminismo se empeñan en confundir patriarcado estructural con machismo residual, que nadie niega que el machismo exista, pero nada tiene que ver ese machismo con un patriarcado histórico que como acabo de explicar y que luego muchísimo más profusamente explica la filósofa argentina Roxana Kramer en su voluminoso y monumental obra libro El patriarcado no existe más, pues básicamente es eso, que el patriarcado no existe más en las sociedades democráticas, liberal, burguesas, avanzadas, ni en las socialistas o que están construyendo el socialismo. ¿Por qué? Porque como explica Engels al final, del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que esto muchas Radfem que tratan de ser marxistas no lo tienen en cuenta, en el momento en que la fuerza de trabajo femenina se liberaliza, es decir, sale del entorno patriarcal para buscarse la vida, trabajar y producir plusvalor, en el momento en que la mujer empieza a producir plusvalor y en el momento en que la mujer también empieza indirectamente, pero luego directamente, a apropiarse de plusvalor producido por mujeres y hombres obreros, entonces, ese patriarcado histórico que fue funcional, exitoso, que aseguró el surgimiento y avance de la civilización, dejó de ser funcional y se empezó a morir. Es que eso mismo, Santi, perdona, eso mismo, es lo que hemos dicho anteriormente con Rosa Luxemburgo, ella decía que el patriarcado ya no era funcional para el sistema económico actual, y eso lo dice a principios del siglo XX. La cuestión es que las mujeres no se emancipan, vamos a decirlo bien, el feminismo no es causa de la emancipación de la mujer del patriarcado, sino que es la emancipación de la mujer del patriarcado el que causa el surgimiento del feminismo. O sea, es un reflejo superestructural, digamos, casi. Es una ideología que, un conjunto de corrientes ideológicas que lo que tratan de hacer es asegurar el puesto social de una mujer emancipada del patriarcado frente, compitiendo con varones, particularmente, en lo que a puestos de trabajo se refiere y no solo con varones sino con otras mujeres. Con lo cual, todas las corrientes de feminismo y particularmente el feminismo radical como el feminismo más importante de la segunda aleada y en el fondo la corriente feminista más importante, no es más que un producto cultural de sociedades liberales burguesas avanzadas donde mujeres con acceso a estudios universitarios tratan de reconstruir una historia supuesta de las mujeres pero falseándola, confundiendo los términos y no explicando lo que es el patriarcado de verdad. Y ahora viene la otra parte que es la distinción sexo-género que es una distinción que la inicia al que mismo... Perdona, antes de que te metas en esto, Santi, disculpa. Esa confusión o esa reescritura del pasado, ¿no? ¿Piensas que ocurre de una forma espontánea o piensas que hay algún tipo de planificación desde algún tipo de sector de la clase dominante o piensas que ocurre porque simplemente estaban allí los elementos y se unieron? ¿Qué piensas? Yo creo que es una mezcla de cosas. De la misma manera que justo, no es casual, que después de la publicación del tomo 1 del Capital de Marx y de la exposición de su Ley del Valor, la economía clásica burguesa tiene que reconfigurarse y ponen como fecha que es otra reconstrucción a posteriori, 1871 como el momento en que se refuta a Marx a través de la teoría de la utilidad marginal cuando esa teoría ya existía antes que tiene su origen en la teoría de la esperanza moral de Daniel Bernoulli que era un físico suizo-nerlandés y que además el triunvirato Jevons Menger Valrash aunque escribió sus apuntes en el año 71 son muchos años después cuando los publica. Y la teoría de la utilidad marginal en Menger y en Jevons no tiene nada que ver Menger es el fundador de la escuela austríaca que es digamos la escuela más subjetivista y entre comillas menos matemática de todas las liberales mientras que Jevons es digamos el precursor junto con Valrash porque la escuela de la usana es la de Valrash y también tiene sus matices es el precursor de la escuela neoclásica de Alfred Marshall del gran economista Alfred Marshall que con principios de economía quita el adjetivo política de economía intentando darle un sesgo científico que es muy dudoso la despolitiza trata de despolitizarla pero en el fondo no lo hace y que a diferencia de los austríacos son muy matemáticos y creen en la teoría del equilibrio general para los espectadores quiero decir que Santi ahora mismo está hablando de unos economistas liberales burgueses posteriores coetáneos con Marx pero un tanto posteriores y que lo que viene es sobre todo a criticar la teoría del valor trabajo que defendemos en este programa tanto a ti como yo la cuestión es que yo creo los marxistas básicamente la escuela clásica de economía de la que Marx bebe y a la cual critica porque el materialismo histórico fundamentalmente entre otras cosas también es crítica de la economía política y la crítica de la economía política que es el subtítulo del capital la llama así Marx porque Marx entiende que la economía política es la justificación supuestamente tecnológico-científica del orden burgués y por eso filosófica y económicamente lo tiene que criticar esa escuela clásica de economía burguesa tiene que reconstruirse contra Marx y por eso da la escuela neoclásica de la misma manera de la misma manera en que la cuestión femenina que empieza a ser resuelta mediante las revoluciones socialistas obreras en Rusia en China etcétera y que es discutida desde el marxismo occidental tiene que reconstruirse la academia burguesa frente a eso eso no implica una conspiración porque evidentemente ni Wenger ni Jevons ni Valràs ni Marshall eran conspiradores burgueses eran simples académicos que en un momento dado pues fueron digamos utilizados frente a un enemigo claro porque además el marginalismo económico es muy anterior a la teoría de la utilidad marginal y ya lo manejaba Cournot que era un francés un matemático fantástico que conste pero claro juntas el marginalismo económico matemático de Cournot con el utilitarismo de Jeremías Benzam avant la letre y más radical y tienes la teoría de la utilidad marginal aunque los austríacos digan que no tiene nada que ver con Benzam pero son benzamianos avant la letre esto lo reconoce hasta Sumpeter en Historia del Análisis Económico pues algo parecido ocurre algo parecido ocurre con el feminismo radical y la teoría del patriarcado y de la distinción sexo-género es decir no estoy diciendo que las teóricas del feminismo radical fuesen conspiradoras contra el marxismo no estoy diciendo eso en absoluto eran personas que dentro de la universidad o fuera se dedicaban a estudiar cosas como podían muchas veces mal algunas puntualmente podían acertar pero sí es verdad que fueron funcionales en el contexto histórico de la guerra fría y del mayo del 68 y del auge del existencialismo en Francia y de las teorías postmodernas de Foucault de Jean-François Lyotard de Derrida de la deconstrucción etcétera para dividir movimientos obreros que en Francia o en Italia o incluso en el mundo anglosajón eran importantes y más en el contexto de la guerra de Vietnam es decir no hay que culpar a esas mujeres de una suerte de conspiración contra el marxismo para nada pero sí es verdad que han sido funcionales para desgastar el desarrollo del marxismo y del movimiento obrero en el mundo occidental capitalista lo que no implica que este movimiento no tuviese sus taras también y que haya que hacerle su crítica por supuesto pero digamos que fueron propulsadas por el poder y bueno pues habrían algunas que serían más conscientes que otras pero pues se dejaron llevar por esa ola que era la chica que coincide también con el auge del congreso por la libertad de la cultura eso te iba a hablar eso te iba a hablar en el cual había feministas también el tema claro una cuestión importante sobre esto es que el feminismo radical que va a la raíz de las cosas ha sido un instrumento muy eficaz contra el movimiento obrero totalmente y particularmente contra el movimiento obrero post caída de la unión soviética totalmente que luego haya habido feministas radicales que se hayan aproximado al marxismo tampoco lo niego no lo niego y algunas incluso lo han hecho haciendo análisis muy interesantes y muy provechosos pero el llamado feminismo de clase o feminismo marxista es realmente una cosa digamos ajena o paralela si se quiere al marxismo propiamente dicho porque son radfems que se acercan al materialismo histórico y no al revés no son marxistas materialistas que se aproximen al feminismo radical son mujeres y hombres que dentro del feminismo radical de la segunda aleada se aproximan a los estudios de Marx estudios de Marx que por cierto en el mundo anglosajón y particularmente en Estados Unidos era algo muy precario porque en época de guerra fría los estadounidenses en las universidades tenían prácticamente prohibido leer a Marx y tenían y el acceso a libros de Marx era muy 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 difícil esto o sea no es hasta después de la guerra fría ya en los años 90 cuando el marxismo empieza a leerse de una manera digamos mucho más libre en Estados Unidos claro porque ya el enemigo político principal está disuelto pero pero eso explica también un poco el batiburrillo ideológico que los que se denominan marxistas en Estados Unidos salvo algún caso tienen porque mezclan esas lecturas de materialismo histórico que eran inviables en los años 50 60-70 pues eso con la influencia de los filósofos franceses que te he dicho antes postmodernos Foucault Lyotard etcétera que yo no que yo tampoco niego que en algunas cosas puntuales estos filósofos postmodernos puedan tener buenos análisis tampoco lo niego o sea de hecho a alguno le voy a sorprender con esto que voy a decir pero yo uno de los mejores libros que me he leído en mi vida es Nacimiento de la Biopolítica de Foucault porque pero porque no tiene nada que ver con el título son una serie de cursos que él dio sobre el ordo-liberalismo alemán nada más que eso pero lo describe muy bien bueno el caso es que el feminismo radical no por voluntad sino por por contexto de dialéctica de clases de estados y de imperios fue tremendamente funcional para el liberalismo ideológico y la democracia liberal burguesa para desestabilizar a un movimiento obrero que ya a partir de los años 70 después de la crisis del petróleo estaba digamos en proceso de descomposición y que con la caída de la Unión Soviética pues sufrió un golpe morrocotudo como todos sabemos y claro el tema es que muchas feministas radicales que se han aproximado al marxismo con posterioridad a la caída de la Unión Soviética incluso con anterioridad realmente lo que hacen es una suerte de eclecticismo teórico entre ambas corrientes me permites que te parece Santi o sea la metáfora sería plausible sería un poco como lo que hizo Gustavo Gutiérrez en el sentido de acercar el cristianismo con la teología de la liberación al marxismo o sea en el sentido de que son tradiciones diferentes y hay una suerte de eclecticismo precisamente porque claro también estaban en un contexto primero que eran parte de la iglesia y luego estaban en un contexto en el que evidentemente si decías que eran marxista te pegaban un tiro de hecho te pegaron un tiro simplemente por acercarse a los pobres y beber un poco del marxismo o incluso el ecomarxismo el ecologismo marxista también me vale sí pero la teología de la liberación es un ejemplo claro porque de hecho la teología de la liberación lo que pasa es que la teología de la liberación también fue un intento de instrumento geopolítico de la URSS para en Iberoamérica influir sobre el movimiento obrero que era profundamente cristiano católico y algunos sectores protestantes también que recuperaban el Omnia Sun Comunia de ¿cómo se llamaba este hombre? que fue decapitado por Lutero bueno por los protestantes alemanes de la revolución agrícola del norte de los estados del sacro imperio que fue abortada por los luteranos el caso es que ¿de Tomás Munzer? sí la teología de la liberación también intentó jugar un papel de ayuda al movimiento obrero incluso algunas variantes como los curas de las villas en Argentina la teología del pueblo de Alberto Metol Ferré que negaba la lucha de clases y que era más peronista realmente pero la teología de la liberación también se descompuso y ahora que ha quedado pues la teología de la prosperidad de los evangélicos que ha ocupado el lugar hay una lucha de parte de Estados Unidos por quitar esa predominancia que tenía la iglesia católica porque era demasiado roja para ellos y entonces metieron este modelo digamos casi calvinista neo-calvinista claro pero escucha Santi la teología de la liberación y el llamado feminismo de clase o feminismo marxista que son Radfems que se acercan a leer a Marx y tiene una manera precaria en ambos casos salvo excepciones pero en muchos casos y ahí está pues el ejemplo voy a poner un nombre Lidia Falcón que habla de las mujeres como clase social una clase social además universal como una totalidad atributiva que no está separada por estados ni por imperios ni por religiones ni nada como una clase social que claro que si la mujer es un acceso social ¿cuál es su medio de producción? el útero por no decir otra cosa el útero y si el medio de producción de la mujer es el útero ¿cómo se emancipa a la mujer mediante la apropiación de ese medio de producción? pues cuidado con los argumentos de Lidia Falcón porque te pueden llevar sin darse ya cuenta a defender la gestación subrogada es decir la mujer emancipada dueña de su medio de producción es más la prostituta por cuenta ajena o la mujer que aquí la su vientre que una que lo niega porque no se sabe muy bien porque lo pone en un punto muerto pero permíteme que te diga una cosa Santi ahí creo que también Lidia Falcón coge una expresión que creo que no fue muy afortunada de Engels cuando dijo precisamente en el origen del Estado de la familia o en la propiedad privada que la cuestión de la mujer y el hombre eran como el primer enfrentamiento que había habido de clase que yo creo que él lo hizo de una forma literaria y yo creo que alguien se lo tomó muy en serio bueno es que Engels Engels es de los marxistas clásicos el que más nos ha metido en problemas en muchas cosas y yo le adoro eso te iba a decir cuidado con meterte aquí con el gran no 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 que sí que yo con el general con el general yo le tengo mucho respeto pero el origen de la familia la propiedad privada y el Estado tiene puntos muy importantes es un libro fantástico en muchas cosas pero el ejemplo que tú pones es un ejemplo de cagada de cagada clara de cagada clara por la expresión poética sí exacto y está limitado también como tú has dicho antes a los estudios de la antropología de la época es que eso es así bien el caso es el caso es que tanto la teología de la liberación como el feminismo radical que se aproxima al marxismo con ellos nosotros podemos tener tanto con uno como con otro incluso con el ecomarxismo puntos de conexión y donde tengamos un enemigo común pero no somos lo mismo o sea cuidado no 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 la teología de la liberación no es marxismo y de hecho no es ni siquiera izquierda política o sea su reino no es de este mundo su papel de optar por los pobres por los marginados y aparte que es creyente lo sitúa en un aspecto que está completamente ajeno al método y la doctrina marxista lo que no significa que no pueda ser compañera de viaje en algunas cosas de la misma manera que una feminista radical entre algunos puntos podamos estar de acuerdo y luchar contra un enemigo común pero no tenemos nada que ver y además es incluso más problemático en el caso del feminismo radical luchar conjuntamente que con el teólogo de la liberación ¿por qué? porque la feminista radical insisto defiende cosas que no existen primero el patriarcado que ya he dicho que no existe más yo lo he explicado y luego lo que quería decir la distinción sexo-género la distinción sexo-género permíteme que te diga una cosa Santi porque bueno ya sabes que estás hablando con un creyente entonces esto es terreno pero yo sabes que soy muy abierto a polemizar y a debatir fíjate me parece muy interesante lo que has dicho porque dices tú el problema es más fácil ir con un teólogo de la liberación que con una feminista y estoy de acuerdo y tú has dicho porque la feminista parte de cosas que no existen y uno podría decir bueno pues también un religioso parte de cosas que no existen como Dios pero el problema fíjate la diferencia y la he percibido cuando tú has dicho eso el teólogo el teólogo lo que no existe o no puede existir para el ateo etc él lo pone en otro plano o sea él no te lo va a poner en este plano o sea tú cuando lo tengas como compañero de batalla él no te va a decir mira aquí está el ángel Gabriel que ha venido a ayudarnos dime y esto tiene que ver con el existencialismo un poco porque el católico que básicamente la teología de la liberación aunque tuvo rasgos protestantes y en otras religiones era fundamentalmente católica e hispanoamericana iberoamericana no es existencialista es decir lo que el ateo y el creyente discuten por lo menos desde mi posición atea yo soy un ateo esencial total ¿qué significa esto? no solo niego la existencia de Dios niego también la esencia de Dios ¿qué entiendo por esencia? es aquello que hace que una cosa sea la que es en distintos contextos espaciotemporales como materialista yo niego que puedan existir seres con inteligencia que sean incorpóreos es imposible que un ser incorpóreo yo no estoy de acuerdo contigo vale vale al mismo tiempo digo es que esto me va a llevar al otro punto a la cuestión del feminismo al mismo tiempo niego que pueda existir que pueda existir un ser omnipresente omnipotente y omnisciente precisamente en relación a esto y en tercer lugar niego que pueda existir un ser que haya creado la realidad desde fuera de ella porque la realidad es el cosmos de los griegos todo lo que ha habido hay y habrá si Dios que tiene que ser un Dios personal ha podido crear todo lo que ha habido hay y habrá solo puede hacerlo desde fuera porque si lo hace desde dentro ya lo está haciendo con materiales que son anteriores a él incluso o contemporáneos de él y ya no es un Dios es un demiurgo es un demiurgo de la religión religión helénica es el demiurgo de Platón pero el demiurgo de Platón no es un Dios aparte de eso y aparte de eso es que el ateo esencial total afirma que Dios no es que no exista es que no puede existir eso es lo que nosotros afirmamos ahora bien no me voy a meter en polémica a ver voy a la esencia y a la existencia te invitaré a la diferencia sobre esto vale vale a la diferencia entre el católico pero no porque te dé la razón sino pero déjame lo voy a conectar la diferencia entre el católico de la teología de la liberación o incluso de la doctrina social de la iglesia en su vertiente más radical que también puede ser compañero de viaje es que puede ser compañero de viaje porque no estamos discutiendo sobre la esencia de las cosas de las cosas en las que nos diferimos sino sobre la existencia del mundo real de las cosas materiales de las que nos movemos que hay un cuestionamiento claro hay solo que el único cuestionamiento que se puede compartir es existe la pobreza ¿por qué? causas existe la explotación laboral ¿por qué? causas y ahí y ahí hay puntos de concomitancia entre aunque pueda parecer esto es traumótico entre la doctrina social de la iglesia y de la cual parte la teología de la liberación y el materialismo histórico y digo no es paradójico para nada es que si no fuese digamos por las múltiples determinaciones que tiene el papa tú imagínate que el papa fuera un ser que no estuviera o sea siguiendo a Hegel ¿no? no 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 entendiendolo como algo abstracto ¿no? que ya sabes Hegel lo abstracto sería el papa simplemente sino como lo concreto determinado que sería toda la relación todas las codeterminaciones que tiene el papa con el mundo ¿no? entonces partiendo de la sujeción que él tiene tú imagínate que él fuera un ser libre y que en su conciencia o sea él realmente podría llegar a ser marxista en el sentido de perdón en el sentido de análisis de la crítica de la economía política o sea existe el plusvalor existe esto existe lo otro tenemos que ir en una dirección de la construcción del socialismo eso sí que sería posible yo matizo yo no creo que un católico pueda ser nunca marxista no lo creo ni creo que nadie de una región lo pueda ser pero te lo estoy diciendo pero que no pasa nada que me caes muy bien pero lo que sí digo lo que sí digo es que un católico puede asumir el análisis de la crítica de la economía política de marx para entender el funcionamiento de la historia de las sociedades humanas y analizarlo haciendo compatible lo que marx analiza con la doctrina social de la iglesia perfectamente sin menoscabo de la cuestión de la creencia en la esencia o la existencia de Dios ¿por qué? porque el católico puede analizar las instituciones realmente existentes históricas de la misma manera fría y analítica en que lo hace Marx en eso hay posible conjunción total y absoluta y por eso puede ser compañero de viaje un católico y un marxista la feminista radical es muchísimo más difícil a no ser que deje de ser feminista radical y niegue que existe el patriarcado en el mundo capitalista avanzado y en el socialismo y que niega la disyunción sexo-género si no niega esas dos cosas es imposible que se haga marxista es imposible porque le caracteriza eso es que ya no sería feminista sería otra cosa y entonces ¿qué ocurre? porque se le cae se le cae se le cae el caballo se le cae el chiringuito y como muchas feministas radicales viven del feminismo porque comen de él porque trabajan en ONG o en gabinetes de abogados o en instituciones públicas subvencionadas como la Federación de Mujeres Progresistas etcétera para poder comer no pueden poner en duda ideas que le dan de comer es que claro ese es el tema y la disyunción sexo-género es falsa la antropogénesis yo he publicado en la Razón Comunista un artículo sobre ello la antropogénesis que es el proceso de hominización de la especie que Engels la trató de una manera aproximativa pero muy elocuente en su texto en la función del trabajo en la transformación del mono en hombre que es uno de los mejores textos de Engels te explica una cosa muy importante y es que en la especie humana la naturaleza y la cultura no se pueden separar se dan de manera conjunta aunque luego abstractamente las puedas diferenciar pero se dan de manera conjunta para poder explicar el proceso de éxito de nuestra especie para adaptarse a los distintos entornos naturales del planeta y no solo del planeta porque ya hemos salido fuera del planeta es decir que por ejemplo el lenguaje el lenguaje es natural o es cultural pues es las dos cosas claro porque somos la única especie que tiene un aparato fonador lo suficientemente evolucionado como para poder desarrollar un lenguaje y al mismo tiempo el lenguaje es aquello que nos ha permitido categorizar el mundo en el que vivimos y como especie progresar y ser exitosos claro es como es como las ideas las ideas son corpóreas o sea puedes hacerte unas ideas pero no son corpóreas cuidado puedes hacerte unas ideas o sea las ideas se producen por sinasis neuronales entonces tú puedes tener un entendimiento errado del mundo o como tú puedes incluso tener un coche delante ser un mecánico y decir creo que está fallando algo y fallo fallo en el análisis que hago y voy a arreglarlo pero eso es tan material tu fallo es tan material como el coche que estás construyendo la cuestión es que desde la biología desde la paleontología desde la paleoantropología desde la antropología biológica la disyunción naturaleza-cultura y pruebas como lenguaje es una cuestión evidente las propias casas en las que vivimos es decir nosotros como especie hemos tenido que desarrollar la arquitectura para poder sobrevivir igual que la ropa y la arquitectura y la ropa son tanto cultura como naturaleza porque los elementos de la naturaleza o sea la riqueza de las sociedades cuál es la fuente de la riqueza de las sociedades según Marx no es el trabajo es la naturaleza es la modificación de la naturaleza a través de la idea de la idea filosófica más potente de Marx a nivel ontológico que es la idea de producción que Gustavo Bueno dice al final de ensayos materialistas por cierto esto lo tengo que decir que los materialistas del futuro serán aquellos que desarrollen la idea de producción de ontológica de Marx de manera exitosa y la idea de producción es básicamente la modificación de la naturaleza para la producción de la cultura y la cultura es la cultura es como diría Bueno naturaleza humanizada bueno pero que eso está incluso en la primera página del Capital cuando Marx cita a Thomas Petty y habla de la naturaleza y el trabajo esa conjunción pero es que no te lo pierdas es que hay especies no humanas y no me refiero a los neandertales que también se sabe ahora por los estudios que han hecho en España de los restos óseos de los huesos del oído del neandertal que tenía lenguaje que era capaz de hablar y tenía ritos institucionales ceremonias es que hay especies no humanas en el artículo que han mencionado hay especies no humanas que tienen cultura los grandes simios tienen cultura los cetáceos como los delfines y las orcas tienen cultura es decir de una muy básica y rudimentaria pero la tienen se sabe que los delfines y las ballenas se llaman con diferentes sonidos y tienen nombres lo que quiero decir es que se sabe que hay otras especies no humanas que tienen tanto cultura como naturaleza como no podía ser de otra manera y que además a los cetáceos ese lenguaje rudimentario que tienen les ha permitido progresar y ponerse en comunicación porque de hecho el sonido de las ballenas se transmite por varios kilómetros en el océano y se pueden oír y se pueden llamar unas a otras los grandes simios igual tienen cultura usan herramientas aunque no las pueden reproducir las acumulan pero no las reproducen ni pueden transmitir su modificación de una generación a otra eso solo lo hace la especie humana pero ese acto te diré una cosa Santi muy rápido respecto a lo que has dicho de los delfines hay una leyenda pero parece ser que es cierto que los delfines con las ondas esas que emiten cuando hay una mujer embarazada que estaban en peligro decían había leyendas que decían que la llegaban o sea la llevaban hacia la costa para que no muriera el feto no sé hasta qué punto no sé si has oído algo de eso pero es muy interesante yo eso no lo sé pero mira te puedo dar casos incluso más domésticos los perros se sabe que en el idioma en el que ellos estén socializándose con sus amos pueden llegar a reconocer hasta 140 palabras alrededor de 140 palabras creo con lo cual saben lo que les estás diciendo y los perros lo es Boza Engels en lo del mono al hombre cuando dicen los animales se van acostumbrando incluso con la convivencia desarrollan digamos su inteligencia con los humanos los gatos creo que pueden reconocer menos pero algo también pero el caso es que los perros ahora que mencionas lo de los delfines son capaces de reconocer si una mujer está embarazada una mujer humana o sea una hembra humana está una mujer es humana si está embarazada o no o sea pueden saber si una mujer está embarazada o no y pueden incluso detectar un cáncer y avisar de que una persona tiene cáncer se han dado caso fíjate hasta qué punto está interconectada la naturaleza con la cultura es decir desde una perspectiva materialista hay que negar hay que negar la disyunción de naturaleza cultura porque yo recuerdo que alguna feminista me dijo es que al hacer tú eso feminista radical supuestamente marxista es que al hacer tú eso pues estás dando la razón a los nazis que utilizaron la biología para justificar sus atrocidades pero es que lo que hicieron los nazis fue justo lo contrario lo que hicieron los nazis fue no utilizar la biología para sus atrocidades o o mejor dicho justificar sus atrocidades desde la biología no lo que hicieron los nazis fue distorsionar la biología que también en el siglo XIX no estaba tan avanzada como después pero distorsionar la biología para justificar justificar su idea mítica de cultura es decir es desde el mito de la cultura que tiene un buen libro sobre ello el mito de la cultura aria ancestral desde la cual se utiliza la biología como quien utiliza un cuchillo para matar claro claro o sea es distinto no buscaba la verdad buscaba el sesgo de confirmación de esa historia previa la cuestión es que aparte que no hay una sola naturaleza hay varias pero bueno el caso es que el mito de la cultura que proviene del liberalismo alemán lo que le sirvió al nacionalsocialismo para utilizar las ciencias pero como quien utiliza un arma simplemente para apuntar a un enemigo pero distorsionadas por una idea de cultura o sea que está más cerca la antropología cultural el nazismo está más cerca de la antropología cultural que de la biología para justificar sus atrocidades claro además que tú el conocimiento de la realidad tal y como es es revolucionario per se porque no te implica ser esclavo de la realidad al contrario te hace ser consciente de esa realidad y de el grado de cambio que tú puedes llegar a alcanzar con ello y por tanto el grado de libertad de libertad la cuestión es ¿qué tiene que ver esto de la naturaleza cultura con el sexo género? la disyunción naturaleza-cultura tiene un punto de inflexión muy importante en la historia y esto es a nivel precientífico o sea prebiológico pre desarrollo previo al desarrollo de la biología como disciplina en el siglo XVIII con Lamarck y luego con Darwin etcétera y es la distinción alma-cuerpo que realiza el cristianismo porque se ha solido asociar el alma con el género realmente y el cuerpo con el sexo y la distinción alma-cuerpo tiene relación con naturaleza-cultura porque el alma sería la cultura y de ahí el mito de la gracia cristiana a través del idealismo alemán se transforma en el mito de la cultura que esto es un proceso muy importante que se produce durante la inversión teológica de la teología a través de Descartes de Leibniz de Malebranche y de Spinoza en el siglo XVII y que permite que lo que antes se explicaba al mundo a través de la teología y de Dios se empiece a explicar a través de la biología y de la economía política eso también es muy importante y por tanto el mito de la gracia salvificante cristiana que era común a todas las corrientes del cristianismo antes del siglo XIX se transforma en el mito de la cultura y es el pertenecer a una cultura determinada lo que salva y la secularización de las ideas cristianas con posterioridad hace que la cultura en el sentido alemán Kultur se convierta en aquello que míticamente salva no ya al hombre individual sino a los pueblos y de ahí el idealismo alemán pues los discursos de la nación alemana de Fichte y la idea de Hegel de que el pueblo alemán está destinado a ser el que lidere a la humanidad en la edad contemporánea y eso lo retoma el nacionalsocialismo hay una relación entre la distinción naturaleza-cultura y la distinción alma-cuerpo cristiana que luego influye la de sexo-género porque el proceso porque la gente maneja ideas que son religiosas sin saberlo pero que los procesos de secularización que se dan en el mundo contemporáneo moderno no permite ver el origen de esas ideas ¿y qué ocurre? que en el mundo protestante donde el feminismo radical fue importante y del cual surge por cierto la teoría queer la idea de género implica una idea de alma que entiende el cuerpo como una vasija que puede ser modificada mientras la pureza del alma del género se mantiene y que esa pureza incluso puede ser fluida de ahí el género fluido entonces ¿qué ocurre con el feminismo radical? de la misma manera que el patriarcado ya no existe más y por tanto están manejando una idea que es falsa a nivel empírico histórico luego están manejando una distinción sexo-género que no en todos los casos pero en muchos que a nivel ontológico filosófico teológico histórico antropológico y biológico no tiene ningún sentido porque no hay distinción sexo-género como no hay distinción naturaleza-cultura eso de que el género es la construcción social del sexo es una patraña ¿en qué sentido? pues porque si no hubiera una expresión cultural del sexo no hubiera habido tampoco civilización no hubiera tampoco habido progreso social e histórico por tanto los roles que han tenido tanto los varones como las mujeres en la especie humana en las distintas culturas si han tenido algún tipo de determinación cultural no ha sido más que a través de la tecnología y la técnica y las ciencias que se tuvieran aparte y esto me permite decir que ha hecho mucho más por la emancipación de la mujer la lavadora o la secadora o la plancha que el movimiento feminista porque ha sido la tecnología científica que ha permitido construir lavadoras secadoras y planchas y que lo que ha hecho que la mujer se vaya a trabajar a un centro de trabajo a producir plusvalor y no se esté yendo al río a lavar esperando a que el varón le diga lo que sea porque ya hay máquinas que lo hacen en casa y el varón lo puede programar o el hijo o quien sea o ella y dejarlo ahí y eso ha surgido precisamente por la base del sistema el modo de producción las relaciones de producción capitalistas que hace que los capitalistas precisamente tengan que desarrollar tecnología para ganar productividad hacerse compartir el mercado etcétera entonces eso que tú estás diciendo yo estoy totalmente de acuerdo y por eso cuando yo veo que un marxista se dice que es anticapitalista yo de verdad lo único que me está demostrando es la baja categoría que tiene de conocimiento de la tradición marxista porque un marxista jamás puede ser anticapitalista es en todo caso poscapitalista poscapitalista porque el capitalismo no hay socialismo sin capitalismo sería imposible sería como pasar pues no sé del esclavismo directamente al capitalismo sin que nadie intercediera allí la cuestión es que digamos que la biología es impepinable y la configuración de los cuerpos de los hombres y de las mujeres no se puede separar de su psicología porque ¿qué diferencia hay entre el feminismo radical y la teoría queer? para la teoría queer lo que importa es lo que hay de cuello para arriba es decir la expresión la expresión psicológica del género el alma pura que fluye pero que es pura y que el cuerpo se puede modificar y lo que hay de cuello para abajo es lo modificable y ahí pues la ley queer etcétera pero las feministas radicales es lo mismo pero al revés es decir para ellas lo que importa es lo que hay de cuello para abajo pero de cuello para arriba hay una tabula rasa pues no señores ¿por qué? porque las hormonas típicamente masculinas que son que es la testosterona la hormona típicamente masculina que es la testosterona ¿dónde se produce? en los testículos y los testículos y el cerebro están conectados a través de un cuerpo y de unos órganos y la hormona típicamente femenina que son los estrógenos se producen en los ovarios de la mujer y eso también llega al cerebro de la mujer con lo cual evidentemente somos dos sujetos de la misma especie y tenemos nuestras similitudes orgánicas pero la configuración de las conexiones cerebrales en hombres y en mujeres en base a la producción hormonal que se da en los bajos en los bajos fondos nos hace que nuestra forma de ver muchas veces las cosas sea distinta en algunos casos por ejemplo se sabe que las mujeres digamos conectan las ideas de una manera mucho más rápida que los hombres a través de la conexión emocional tienen capacidad de recordar muchas más cosas que nosotros se sabe además que los hombres en la producción de testosterona nos puede facilitar o en algunas cosas una mayor capacidad de abstracción para enfocarnos en objetos inanimados que además se sabe por las investigaciones de Simon Baron Cohen que es el primo de Sasa Baron Cohen no, el hermano de Sasa Baron Cohen el cómico y que es un psicólogo de Oxford sí, se sabe que que los autistas tienen un cerebro muy particular y son autistas por una hiperproducción de testosterona incluso en chicas autistas y se sabe que hay más varones autistas que mujeres autistas y que la testosterona tiene una importancia fundamental en el autismo y esto explica una cosa que es fundamental y es que el cerebro del hombre está configurado de tal manera que nosotros nos enfoquemos en cuestiones profesionales que tengan que ver más con objetos abstractos y con cuestiones más abstractas en promedio no significa que se den todos los casos en promedio es lo típico es como cuando dice que el hombre muscularmente es más fuerte que la mujer promedio igual que las mujeres las mujeres se enfocan en promedio más a labores que tengan que ver con relaciones sociales y estar con humanas y con cuerpos orgánicos por eso la paradoja de la igualdad que es un documental muy bueno que se dio en Noruega que es el país del mundo donde más igualdad entre sexos hay a nivel jurídico y laboral sin embargo ¿qué ocurre en ese país? ¿pero con discriminación positiva o sin ella? pues fíjate creo que la hay pero es que aún así tú te vas a Noruega y hay más mujeres enfermeras que hombres y hay más hombres albañiles o arquitectos o ingenieros que mujeres mientras que tú te vas a países subdesarrollados como la India o Pakistán donde hay muchas mujeres ingenieras pero porque es un medio para salir de la pobreza pero en condiciones de igualdad de igualdad jurídica y económica incluso con discriminación positiva la mujer va a tender en promedio más a elegir profesiones que tengan que ver con cuidados y con relación con sujetos orgánicos sean humanos niños o animales o cuidado de enfermos y los hombres van más a tender a trabajar con cosas con objetos Roxana Kramer en su canal de Youtube refiere por ejemplo que en el caso de profesiones donde supuestamente hay una paridad hombres mujeres por ejemplo en derecho en abogacía o en estudios académicos como filosofía sin embargo las mujeres tienden más por ejemplo en derecho en promedio no digo en todos los casos insisto en promedio a dedicarse a temas que tengan que ver con derecho familiar con temas de familia y los hombres por ejemplo a temas penales y en filosofía por ejemplo los hombres tienden más a cuestiones como filosofía política o filosofía de la ciencia y las mujeres se enfocan más a cuestiones prácticas que tengan que solucionar problemas éticos o morales entre sujetos con lo cual ¿esto hace a las mujeres peores o mejores? ¿a los hombres o peores o mejores? no significa que hay una conexión entre la naturaleza y la cultura tal que el sexo a través simplemente del desarrollo tecnocientífico y tecnológico se expresa conectándose con una cuestión biológica que es inapelable con lo cual tanto el feminismo radical como la teoría queer se equivocan no es más importante lo que hay de collo para arriba que lo que de collo para abajo como la teoría queer ni viceversa no es más importante lo que hay de collo para abajo que de collo para arriba con el mismo radical es un todo orgánico en la medicina eso se llama la homeostasis corporal o sea está todo conectado es un organismo vivo que tú no puedes coger ah vale pues te corto te corto el cuello y tú sigues pensando ¿no? y ya está a ver el tema es el tema es que el cerebro humano no es una tabula rasa hay funciones cerebrales que están entre comillas programadas y determinadas prácticamente desde el nacimiento incluso de antes que se están gestando en el feto desde que la mórula y la concepción en la mórula se empieza a configurar el nuevo organismo humano y que eso implica que en el momento que se sabe que es una mujer se sabe ya qué determinación cerebral y cómo se va a enfocar en promedio al nacer esto no implica que no haya hombres que les guste más trabajar con personas y mujeres que les guste más abstracto por supuesto hay pero a lo mejor eso tiene que ver con los niveles de estrógenos de ese hombre y con los niveles de testosterona de esa mujer con lo cual tenemos que negar en conclusión hay un miedo a la materialidad o sea parece como si reconocer la biología reconocer la realidad material de nuestros organismos nos fuese a llevar a una especie de neonazismo o algo así y eso es totalmente falso es que el problema de la segunda oleada de feminismo radical y luego de la tercera oleada que hay ahora quieren construir una cuarta pero no se ponen de acuerdo que más la cuarta parte bueno en el fondo eso son luchas entre correntes feministas la cuestión es que la tercera oleada que conecta un poco más con lo queer y la segunda becan de lo mismo es decir el feminismo las corrientes del feminismo del siglo XX y XXI tienen un problema con la biología un problema con la biología es el balón de Aquiles del feminismo es la biología Santi si la afrontan desaparecen a ver quiero decir en el momento en que una feminista radical de la segunda ola o alguien de la tercera ola afirma que el patriarcado como institución histórica que fue progresista en su momento y funcional y que fue civilización como he dicho antes ha dejado de existir en las sociedades capitalistas avanzadas y que están construyendo el socialismo sin negar que puedan quedar restos con la globalización cada vez un poco menos en el mundo islámico por cuestiones que no tienen nada que ver con el patriarcado sino por cuestiones de la religión y de la saría o en el áfrica subsahariana que ahí sí que hay desigualdad legal sí pero en el momento en que una feminista niega que exista el patriarcado en el sentido que lo hemos definido y niega la distribución sexo-género y que por tanto el género es un mito oscuro y confuso que viene realmente de la secularización de la idea de alma la distinción alma-cuerpo del cristianismo y de la iglesia católica y que viene también de la disyunción falsa naturaleza-cultura que la biología y la paleoantropología han desmentido en sus investigaciones y que por tanto la expresión la expresión de la sexualidad humana en la cultura tiene solo se modifica en base al desarrollo técnico y tecnológico y científico de esa sociedad en el momento en que una feminista llega a negar esas dos cosas necesariamente tiene que dejar de ser feminista tienen por lo menos o por lo menos feminista radical o de la segunda y la tercera ola pero evidentemente ya tiene un problema con aquello que ha defendido siempre a ver cómo lo resuelve y sobre todo a ver cómo lo resuelve aquella feminista que el feminismo le dé de comer claro porque esa es otra y muy rápido te diré es un gran negocio hemos estado en la academia y tú sabes lo rentable y lo de moda que está hacer estudios de lo que sea de género Santi puede haber un feminismo marxista o un marxismo feminista no ¿por qué? ¿cuáles son las principales razones? muy resumido las principales razones es que desde el materialismo histórico y más aplicado al siglo XXI no se puede defender la existencia del patriarcado tal y como lo hemos definido en esta charla como existente realmente porque ya no existe más en sociedades capitalistas burguesas avanzadas ni tampoco en sociedades donde se construye el socialismo y porque desde el materialismo histórico y desde el materialismo filosófico y desde el materialismo político no se puede defender la disyunción género-sexo porque proviene de la disyunción secularizada y laicizada alma-cuerpo que a su vez viene de la falsa disyunción naturaleza-cultura es decir un marxista que es materialista no puede en ningún caso defender la existencia real ni del patriarcado en esas sociedades ni de la distinción sexo-género tal y como explicado maravilloso ahora sí esto es lo que quería ahora te voy a decir una pregunta también muy concisa evidentemente Santi estamos de acuerdo en que en la realidad tanto lo que llamamos la naturaleza como la cultura están unidas eso está clarísimo porque son parte de una misma dialéctica materialista entonces sí que sí que te parece bien o por lo menos a mí me parece no sé a ti que entendiendo eso utilicemos digamos de un modo delimitativo o metodológico pero siempre dialéctico la división entendiendo que están unidos o sea de un modo taxonómico o sea decir bueno pues o como hablaba David Harvey que un edificio es una segunda naturaleza no me acuerdo como decía o tercera naturaleza o sea una naturaleza modificada pero es que al final siempre somos naturaleza modificada o sea digamos defenderías que todavía entendiendo que están enlazadas que se pudiera diferenciar bueno pues un árbol es más bien naturaleza siempre que no esté cortado esté en un bosque y un coche pues es más producto de la cultura pueden pueden se puede mediante la abstracción distinguir una cosa de la otra pero son conceptos conjugados como diría Gustavo Bueno y de hecho el árbol es naturaleza pero la propia palabra árbol la propia idea de árbol es cultura y si no existiese una cultura que permitiese clasificar los elementos de la naturaleza no podríamos saber lo que es la naturaleza claro pero precisamente para no volvernos locos ¿no? decir vale hay un árbol que lo ponemos en naturaleza y nosotros sabemos del árbol hasta lo que nuestro desarrollo intelectual y científico en tanto sociedad individual ¿no? nos permite aprender de él y saber utilizarlo pero hay naturaleza potencial que todavía no conocemos todos sus secretos por decirlo pero cuidado que también mediante la praxis técnico-tecnológica científica de las sociedades humanas que son sociedades políticas hoy día la inmensa mayoría las sociedades indígenas están totalmente recluidas o dependientes de sociedades políticas avanzadas ahora a eso ese desarrollo histórico desde una perspectiva materialista nos tiene que hacer ver una cosa muy importante y es que esa cosa natural que es un árbol lo hemos incorporado a la cultura de tal manera que los árboles adornan y decoran nuestras calles de nuestras ciudades y nosotros montamos parques que son digamos bosques controlados culturalmente entre comillas donde ponemos árboles incluso animales naturales o sea en plena ciudad nos encontramos ardillas que van de un árbol a árbol y las hemos puesto ahí por nuestro divertimento y a veces incluso también para salvarlos y hay reservas naturales ya es que la expresión reserva natural ya es cultural ya por supuesto sí a lo mejor ya lo natural quiero decir lo natural cada vez es más hay menos cosas que quedan dentro de lo que podríamos llamar naturaleza a lo mejor un pedrún muy poco en una montaña o un pececillo de estos de los abismos de las profundidades del océano algo así pero básicamente el propio desarrollo de las ciencias nos ha permitido categorizar la naturaleza y es un desarrollo cultural vamos a decirlo de esta manera para que haya cultura o sea tiene que haber previamente naturaleza pero para poder entender lo que es la naturaleza es necesario que exista la cultura magnífico me encanta Santi está claro que de todas las instituciones internacionales la ONU la Unión Europea hay una intencionalidad de supuestamente de buscar la igualdad de la mujer pero curiosamente con la desigualdad lo que llaman discriminación positiva supongo supongo cuál será tu parecer al respecto pero además de tu parecer te preguntaré las razones del mismo y también si crees que en caso de que estés en contra de si esto puede ser modificable a corto plazo o qué oponente nos vamos a encontrar a esto y a quién le interesa yo no creo que sea modificable a corto plazo pero yo sí estoy en contra pero claro para poder acabar con esto hay que destruir el activismo de género tanto feminista radical como queer y creo que con las armas del racionalismo más radical del materialismo histórico filosófico y político se puede hacer la discriminación positiva voy a decir una cosa que no soy la primera persona en decirla pero creo que debo decirla yo creo que el feminismo radical el feminismo hegemónico de la segunda bleada y en parte de la tercera bleada es tremendamente machista porque se basa básicamente en considerar a las mujeres como profundas que si no fuese por ayuda del estado no serían capaces de conseguir absolutamente nada y que además implica entre otras cosas menospreciar a las mujeres del pasado histórico cuyo papel en la civilización y cuyo papel en las sociedades fue fundamental para la organización y el éxito de las mismas es decir porque para ellas ser igual que el varón equivale a primero convertir al varón en un sujeto afeminado y a la mujer en un sujeto masculinizado y eso tiene que ver con la falsa disyunción sexo-género como el género es el alma y hay que mantenerla en pureza con modificar el cuerpo o el entorno donde el cuerpo se organiza y hace sus acciones pues sería suficiente y de ahí la discriminación positiva vamos a ver yo considero que los puestos de trabajo de lo que sea tienen que estar los más aptos los mejores y los que mejor hagan su tarea totalmente de acuerdo son hombres mujeres blancos negros chinos provenientes de un pueblo originario independientemente de si son ateos o creyentes independientemente de su orientación sexual y si es homosexual bisexual heterosexual e independientemente de incluso diría de el fondo curricular que tengan ¿por qué digo esto? aprovecho para decirlo porque si en un departamento de historia hay una persona que técnicamente es mejor historiador que otra pero su formación es de filólogo pues no pasa nada que se encargue de ser historiador o acaso lo digo porque hay mucha gente que ha criticado a figuras tan antagónicas como Ignacio Escolar o Federico Jiménez de los Santos porque no tienen formación de periodista Jiménez de los Santos tiene formación que yo sepa de filólogo y Nacho Escolar ni siquiera acabó la carrera de periodismo pero es en la praxis de su profesión donde ejercen como periodistas con lo cual independientemente de la formación que una persona tenga hay que escoger al que mejor lo haga y no caer en una suerte de gremialismo medieval que el propio capitalismo y el socialismo han superado totalmente de acuerdo Santi pero una cosa ahí en un socialismo en una sociedad socialista habría que poner unos parámetros claros y objetivos a la hora de decir eso porque claro sí claro pero lo digo porque por ejemplo y es amiga mía María Elvira Rocavarea no es historiadora es filóloga una de las mejores filólogas que hay en España por cierto y se la ha criticado en sus libros de historia porque no es historiadora y es que entre la historiografía hay un gremialismo y un corporativismo atroz y tremendo igual que pasa en los estudios académicos de feminismo donde parece ser que si no eres feminista ni eres mujer no estás capacitado para hablar de feminismo sí eso es como si no estás racializado y muchas feministas te dicen es que si no lees sobre feminismo pues no hables qué tontería a lo mejor si he leído sobre feminismo y puedo hablar sin ser feminista de la misma manera en que una persona puede hablar del tercer Reich y puede hablar de fascismo y haber leído muchos textos fascistas sin ser fascista y a lo mejor hacerlo mejor que un fascista es decir la discriminación positiva es discriminación y hablar de discriminación positiva es como hablar no sé de racismo simpático es decir es como bueno me río de este tío que es un inmigrante pero bueno como lo hago de buen rollo pues no pasa nada pues no y lo que voy a decir ahora si quieres lo pones el vídeo o si quieres no lo pones pero te lo digo esa discriminación del varón sobre la mujer positiva también se nota con respecto a la familia la institución familiar de la que hemos hablado y con los hijos ¿por qué? porque muchas feministas defienden el aborto que implica matar a un ser humano y yo no estoy en contra del aborto porque para mí el derecho a la vida no es fundamental pero luego si un hombre quiere renunciar a su patria potestad sobre unos niños es decir no quiere quiere desentenderse de cuidar a los hijos protestan porque le afirman les sale la biología evidentemente ahí que su obligación es mantenerlo y su obligación es cuidarse niño y además de una manera complicada porque digamos que mientras que el aborto femenino implica matar a un ser humano el aborto masculino entre comillas que es un hombre renuncia a su paternidad sobre unos niños no implica matarlos significa no quiero mantenerlos y la cuestión es si una mujer tiene derecho a interrumpir la vida del niño que lleva dentro ¿por qué un hombre no puede renunciar a su paternidad sobre un niño al que no quiere? entonces ¿cuál sería tu posición ahí? mi posición mi posición es que ya lo he dicho para mí el derecho a la vida no es fundamental para mí explícame eso que suena muy mal explícame eso a ver lo que quiero decir es que desde una perspectiva cristiana la vida es el derecho fundamental digamos que la vida biológica es la base sobre la cual se sustentan todos los demás derechos pero en el momento en que una vida biológica puede ser un problema o perjudicial para la vida biológica de otros sujetos que ya están operando por ejemplo en el caso de un feto con malformaciones o un feto con síndrome de arlequín o cosas así que pongan en riesgo la vida de la madre evidentemente ahí prima la vida de la madre sobre la del niño la del feto por lo tanto se le puede matar es decir hay que ver que estén de acuerdos el derecho a la vida de ese feto de ese niño no está por encima del derecho a la vida de otras personas porque el derecho a la vida no es un derecho absoluto incluso en países donde existe la pena capital se demuestra pero el caso es que que un hombre renuncie o sea quiere decir el mismo derecho tiene una mujer para abortar que es matar a un ser humano le guste o no no pasa nada por decirlo que tiene un hombre a renunciar a su paternidad y si un hombre renuncia a su paternidad que tiene que yo creo que podría tener desde una perspectiva liberal no estoy hablando de una perspectiva marxista pero desde una perspectiva liberal podría tener perfectamente todo el derecho para hacerlo incluso podría ser pactado con la pareja ¿por qué no? y no implica matar a nadie el mismo derecho puede tener él para hacerlo el caso es que ahí es donde se ve donde le sale la biología a la mujer es decir yo puedo acabar con mi cría porque me perjudica como sujeto biológico tenerla pero el varón no puede renunciar a amamantarla porque es su deber como la hipergamia la hipergamia femenina ¿qué es la hipergamia? la mujer escoge biológicamente al varón mejor dotado por riqueza por poder por carisma o por capacidad de tener recursos para amamantar a las crías esa es otra en el momento en que la institución familiar se rompe en el momento en que la monogamia se rompe por esta aluvión postmoderno capitalista que hay lo que va a pasar ¿sabes qué es? que ya está pasando que mientras que la familia monoparental y monogámica permitía que hombres beta pudieran tener acceso a mujeres en plena igualdad con hombres alfa ahora que esto les va a chocar a las feministas hablar de machos alfa y machos beta pero es que existen somos animales de la misma manera ahora los machos alfa van a tener más mujeres que antes y los beta no van a tener nada o prácticamente nada y a muchos hombres les va a costar muchísimo tener una familia tener una pareja porque las mujeres no van a querer ahora mismo fíjate cómo está el asunto y yo sé que me estoy metiendo en terreno pantanoso pero me da igual estamos ya en el pantano hace mucho tiempo me cubre pero es que me da igual tío me pongo una pajita y respiro a ver mira el 70% de las mujeres españolas actualmente mayores de 30 años no son madres no tienen hijos y muchas no quieren tenerlos otras sí pero muchas no ¿por qué? pues entre otras cosas por el feminismo radical y su hegemonía ideológica que es muy funcional también a ciertos grupos maltusianos de poder que hay por el mundo que el maltusianismo sigue presente ¿no? de reducción de la población y reducción de la demografía por los recursos y todo eso y ahí la también con lo del sujeto hidropónico este ¿no? de Alicia Melchor que precisamente lo que hace es que seamos también más frágiles porque si estamos individualizados y no tenemos familia y tal estamos con el culo al aire y eso puede permitir también que los salarios en la lucha de clase bajen mira de hecho vayamos otra vez a Engels ahora que hablas de la familia y que hemos hablado que es la institución nuclear sobre la cual todas las corrientes del feminismo contemporáneo se han definido incluso las anteriores a la segunda oleada cuando Engels habla de abolir la familia o Marx no se refiere a abolir el núcleo familiar antropológico se refiere a abolir la familia como institución en la cual económica sus miembros son explotados entre sí o por terceros derecho de pernada el patrón que se acuesta con la mujer para mantener el empleo tal pero a nivel antropológico a nivel cultural abolir la familia destruir la familia como núcleo de apoyo social es una barbaridad es más nosotros nosotros deberíamos proteger y defender la familia totalmente de acuerdo no me refiero solo a la familia perdón la familia tradicional sino cualquier tipo de unidad de parentesco donde haya apoyo mutuo entre sus miembros y una cierta o no cierta consanguinidad es decir la defensa de la familia es una labor que los marxistas del siglo XXI tienen que hacer precisamente contra las corrientes liberales incluidas la del feminismo hegemónico que quieren destruirla que en el fondo es destruir a la sociedad destruir la civilización estoy totalmente de acuerdo Santi y te voy a decir otra cosa que eso sí que yo porque yo parto de una visión del marxismo donde creo que por supuesto tenemos que atender al bien colectivo pero una cosa que ha traído el capitalismo positiva fue también el desarrollo de las libertades porque cada organismo es diferente también tiene o sea por ejemplo en un mercado pues a lo mejor a ti te prefieres gastarte imagínate con tus recursos imagínate que vivimos ya en el socialismo y recibimos unos recursos para gastar pues a lo mejor tú prefieres gastártelos en libros y otra persona prefiere gastárselos en música o prefiere gastárselos en algo para salir a correr entonces esa libertad que se ha ganado con el capitalismo eso lo tenemos que preservar en el socialismo dentro de unos mínimos de economía planificada porque si no al final eso es lo que hace es empobrecernos culturalmente y porque limita también a las personas al margen de que haya una serie de estudios mínimos etcétera bueno centrándome ¿por qué te digo esto? Engels celebra la monogamia como un progreso histórico la celebra y eso significa que nosotros como marxistas tengamos que decir no pues o eres monógamo o te mandamos a Siberia no pero sí que tenemos que coger y defender que eso es un progreso eso es un progreso igual que tú estás defendiendo lo de defender a la familia ¿por qué? porque evidentemente tú no puedes llegar al mismo nivel de cuidados ni de estamos hablando evidentemente de unas parejas que funcionen si no funcionan ahí está el divorcio por supuesto que sí pero esta cosa vuelvo con lo del sujeto hidropónico que me encanta de Alicia que es la cuestión de decir si tú tú al final eres un ser que no oye yo ¿para qué voy a tener ninguna esclavitud? ¿para qué me voy a esclavizar a nadie? ¿no? entonces yo voy por ahí solo y al final que soy un individuo totalmente indefenso donde el capital me puede explotar y ametrallar como quiera porque no voy a tener a nadie a nadie y cuando digo a nadie es nadie que me pueda ayudar porque está muy bonito eso sí ¿no? lo de decir bueno pues no tenemos hijos yo tengo 38 años voy a cumplir 39 y no tengo hijos pero sé que en un futuro si no tengo hijos me voy a sentir más solo quiera o no quiera lo o no si no construyo otra serie de relaciones consanguíneas porque no puedes construir las de la misma profundidad que si los tienes porque y aparte que y aparte John otra cosa importante una prosaica técnica una sociedad sin hijos ¿cómo pagará tus pensiones? sí bueno eso es otro melón por inmigración no queda otra pero y luego ¿qué tipo de inmigración? también está la productividad ya pero vamos a ver si España se está quedando sin población y va a llegar un momento en que vamos a tener 30 millones de habitantes la productividad en el capitalismo también se da por fuerza de trabajo ya lo que pasa es que eso es complejo porque ahí también por ejemplo el ciclo una vez que estuviéramos en el socialismo el ciclo de rotación del capital no tendría por qué ser tan grande porque por ejemplo las cosas podrían durar más tiempo o sea habría que ver cuál sería ahí remito al trabajo que tú conoces de más inieto ahora estamos en el capitalismo y estamos en un momento en que además también se potencia el rollo este de no hablar de inmigrantes ni inmigrantes sino migrantes y donde se quiere abrir más fronteras que nunca y cuál es el problema cuál es el problema que esto a mucha gente le puede fastidiar pero si tú llenas una provincia de España vamos a decir de marroquíes te hacen marruecos en esa provincia eso no me lo tengo que imaginar no, no te hacen marruecos y eso implica ahí estamos abriendo un melón tradiciones y costumbres islámicas de marruecos ya, ya, ya bueno y si vayan nigerianos te hacen Nigeria Santi en este programa he sido muy muy crítico con el feminismo desde posiciones marxistas eres a la última persona que entrevisto estamos cerrando el programa te quiero preguntar algo muy duro y quiero que me seas lo más conciso y lo más sincero posible ¿vale? nos estamos mojando totalmente yo en un artículo sobre cuando la ascensión de Vox en Andalucía y tal dije frente a Vox clase obrera que se publicó en el viejo topo donde tú también has publicado tu último libro y lo que venía a decir es tenemos que desmarcarnos del feminismo yo te diría y eso sí aprendiendo de los elementos progresivos que pueda tener yo te diría en ese sentido dicho esto un marxista debería ser antifeminista yo lo que te diría es que tal y como he definido yo la cuestión en este vídeo en este coloquio que hemos tenido el materialismo histórico que es la filosofía de Marx es totalmente incompatible con absolutamente incompatible con el feminismo radical y yo diría que con prácticamente bueno te diría que con todas las corrientes y familias del feminismo en tanto que parten de ideas falsas como la idea de patriarcado o la distinción sexo-género es decir que en cuestiones coyunturales se pueda coincidir con alguien no implica que tengamos que fusionarnos en ideas porque no ni en el fondo ni en la forma somos lo mismo por lo tanto yo considero que el materialismo histórico de Marx es incompatible con el feminismo radical sí y que es incompatible con los postulados de las familias ideológicas del feminismo de la segunda ola de la tercera ola incluso diría que de la primera ola sin renegar del avance que supuso en efectos del siglo XX pues el sufragio universal femenino que también fue mérito de socialistas y comunistas bueno porque el día internacional de la mujer trabajadora el 8 de marzo fue en la revolución de febrero de Rusia o sea de hecho no tiene nada que ver con el feminismo fue una cosa de movimiento obrero bueno y quien lo propuso fue Clara Feskin sí claro el 8 de marzo no fue un invento de feminismo fue un invento fue una creación del movimiento obrero ruso en plena primera guerra mundial si quieres yo voy a ser más heavy yo creo que el mayor servicio a la humanidad que una feminista puede prestar es dejar de ser feminista y un aliado o aliade yo creo que el aliade en el fondo es un pagafantas y considero que incluso las propias feministas lo desprecian lo desprecian porque porque la biología manda y porque el sentido común manda y entonces un aliade en el fondo es un futuro o traidor o un salido pues nada Santi sabía que no ibas a decepcionar con tu respuesta muchísimas gracias por estar en nuestro programa sabes que siempre eres bienvenido te volveré a llamar muchas veces porque pienso que es un placer escucharte se puede aprender mucho de ti y con la propia dialéctica todos vamos aprendiendo vamos evolucionando y eres además una persona que no tienes miedo de desplegar tus ideas decir lo que piensas etcétera o sea que que te queremos mucho Santi y te queremos mucho por aquí ¿vale? así que nada igualmente John yo quiero si no que te agradezco el espacio que me has dado que sabes que aquí tienes un compañero y un amigo y que bueno que estoy para lo que quieras en tu canal y en el mío y bueno que hay que seguir trabajando en un montón de cuestiones de análisis de la realidad sin tener miedo a la polémica pero no porque se busque la polémica a per se porque yo siempre insisto yo creo que es que la realidad es polémica y entender que la realidad puede ser armónica y sin polémica es no enfrentarse a los problemas y las contradicciones y los conflictos que genera y hay que analizarlos y no todo es blanco o negro hay escalas de grises sin negar que el mal y el bien existen pero entre el bien y el mal hay escalas que hay que analizar y eso requiere pues enfrentarse con una realidad que se mueve que fluye y que es polémica a per se claro y además se puede hacer entre compañeros o posibles compañeros de viaje con mucha educación y con mucho compañerismo no hace falta ir sacando el sable bueno Santi pues nada un abrazo muy grande de aquí nos vemos pronto hasta luego chao y vamos a hacerlo cinco minutos y al final salieron dos horas necesito ahora te voy a hacer unas preguntas y por Dios sí sí házmelas pero sintetizan dos minutos dime dime por el amor por el amor de Dios Padre Todopoderoso creador del cielo de la tierra antes de que me hagan las preguntas déjame que termine el razonamiento vale pero luego ciñete al tiempo lo que quiero decir es que